Los que tienen que hablar con el entretenimiento, y ahí trata de meter alguna. Te recomendó Lucía, y yo dije, ay papá, esto es algo de la vaina, categoría, programa, bobo. Hay que llamarla ya a segunda pelota. Ya me dije, acabando. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, segunda pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Alibre el fetiche de Fede Montero con las madres jóvenes. ¿Dónde te estarás metiendo? ¿Por qué andás? ¿Por qué jardín estarás haciendo caminatas? A la sociedad, al deporte. Yo no estaba. No, papá. Ah, entonces garroneaste más una vez, ¿no? Esta vez que garroneaste estabas conmigo. Para que viera. Para que viera, sí. Yo estaba haciendo vestuario para Carve, vos para el espectador, charlando, puh, saliendo al aire. Manicel, le pedís, y le dijiste, ¿sabes que no tengo un mango? Y te lo dio como un cojo, y te lo metiste en el bolsillo. Es una imagen tan decadente. Qué mentira. La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Ese manchero es un manichero. Peor que asaltar a un civilado. Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia... ¿Qué pasó, tiburón? Venía en picada, ya. ¿Por qué? Va a laburar en 10 en la radio, va a la talud. Me dijeron que se veía mejor el partido ahí en la iglesia, el Cerrito de la Victoria, que en el talud. Sí. Pero estuvo lindo, ¿eh? Es verdad, mentira. Dice que se acercó gente para darte ropa y canasta de comida en el estadio. No, no, no. Se complace en compartir esta descacharrante emisión radial. Me inmunean porque como que sienten que no tengo el mismo derecho de ellos a opinar. Como que tengo un oído diferente. Es increíble. Qué falta de respeto. Tema 2. Propuesta. ¿Sabes qué? Sobre todo falta de respeto, ¿sabes? ¿A qué, Jorge? A la trayectoria. Bueno, esto es lo más delirante de todo lo que ha pasado en el programa. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Me pasó alguna vez. Es más, me pasó a mí mismo, siendo quien fuera del cuerpo. Y al salir de decir... Ah, no sé. ¿En lo que hizo el cliente? Se tienen que estar moviendo. Desde ahora y hasta las 18... Yo creo que la miré. Yo creo que la miré que este muerto no lo miraba. Claro, el frente. Este muerto no lo miraba. Sí, sí. Mandíbulas ratientes en el dial. ¿Qué hicieron en este fin de semana tan inhóspito, muchachos? Y bueno, poca cosa, disfrutar del sobrepago que uno hace en el cable para ver fútbol uruguayo, que lo puede disfrutar muy poco tiempo en el año. Ah, yo también, mire. Pero te lo pagás todo el año. Así que bueno, es medio como una cosa así. No me moleste, me voy a ver el partido. Con la sensación de que uno va a descontar plata que ya perdió. Claro. ¿Vos, Pablo? El fin de semana, no, de trillar. Porque trabajaste con el tío, ¿no? Sí. Metí kilómetros como loco. Y aparte tengo un clima ideal para viajar, ¿no? Pero después se pude aprovechar. Yo todo ese al día pude aprovechar. Porque como el show era en Punta del Este, en frente a La Hoya, pudimos hacer algún city tour, ponerle, ¿no? Ajá. Pero el sábado de noche fue Las Piedras, Canelones, Club de Golf. Eso, para, para. Eso el sábado. Eso el sábado de noche. Otra vez atravesando la ciudad. Qué locale. Heróico. Y el domingo, nuestro principal balneario. Sí, un cumpleaños de 60 en Punta del Este. Entonces aproveché para que mi programa de pareja sea... Sí, como hiciste con Nueva Elbecia la otra vez. Claro, siempre sucede, ¿no? Al final el programa quedaron con eso. Entonces fuimos a almorzar allá. A aquella le gusta mucho la comida de los frutos del mar. Y eso entonces fuimos a Ártico. Yo ahí pedí una pascualina porque no me gustan los frutos del mar. Después hicimos el show. Después fuimos a tomarnos un helado. Sí, claro. Pedir una pascualina en un lugar donde la especialidad son los frutos del mar es aberrante. Criminar. Inaudito, ¿verdad? Era peor ir a otro lado. O sea, comer uno mientras el otro lo miraba y después también. Y después fuimos a la casa de una gente amiga ahí. Que vive por Maldonado y se pasó estupendamente. Te volvimos de noche. Sí, yo también. Yo me dediqué a estar con mis amigos, con la familia y miré televisión. Y el sábado estuve observando un programa que lo quería comentar porque me resultó más que interesante. Es un programa de música en TN, el canal de que hable todo noticias. Pero no es la viola, es otro que conocí este sábado. Lo conduce Sandra Mianovic y se llama Soy lo que soy. En referencia a la famosa canción de Sandra Mianovic, Soy lo que soy. Es un programa de biografías sobre músicos. En este caso era la biografía de Federico Moura, el ex vocalista de Virus. Claro. Me resultó recontra interesante porque ya el formato del programa está buenísimo. Pero aparte, claro, cuando empecé a ver qué era la historia del cantante de Virus, dije que esto está bueno. Yo escuchaba mucho Virus en los años 80. Lo que conocía eran sus canciones y sabía que Federico Moura había muerto en el año 88 de SIDA. Después de luchar un par de años contra esa enfermedad, murió. Pero después poco más conocía la historia del grupo. Ni siquiera sabía que eran de la plata, como cuentan ahí. Entonces, claro, te cuentan la historia de este tipo, pero te terminan contando la historia de la banda. Claro. Había varios testimonios de periodistas, de amigos y del hermano de Federico Moura, que integraba a Virus también, que hoy es un veterano de 60, más o menos. Marcelo. Marcelo, exacto. Y claro, hubo cosas que me sorprendieron de la historia del grupo. ¿El qué, Federico? Que son tres, hermanos. Claro, eran tres en la banda. Ahí va. El que habla es uno de ellos. Es uno de los dos que estaban en la banda. Y conocí un par de cosas del grupo que me sorprendieron. Primero, lo que tuvo que remar Federico Moura contra sus adversarios y colegas músicos por su forma de hacer rock y por su homosexualidad. Era una época muy homofóbica la de los años 80. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? A él lo criticaban mucho primero porque él empezó a hacer música cuando todavía estaba el gobierno de facto en Argentina. Y el loco no tenía un rock de protesta. Era un rock considerado más frívolo, con letras más triviales. Y le daban con un caño con eso. Porque los que lo criticaban no sabían que él tenía a su hermano, aparte de los dos que eran compañeros de banda, tenían los Moura a un hermano mayor que era desaparecido. O sea, el hermano mayor de los Moura, detenido, desaparecido durante la dictadura. Y estaba detenido en ese momento. Y nunca más apareció. Fue de los que no apareció. Y ellos decían, el hermano que habla dice, lo que pasa es que nosotros queríamos recordar, por más que Argentina atravesaba una época espantosa, nosotros queríamos hacer ese tipo de rock. Y también considerábamos que los tipos que habían desaparecido, como mi hermano, luchando por sus ideales, lo habían hecho felices, o sea, como que el hecho de ser un militante de izquierda no era estar todo el tiempo en la lucha. Mi hermano era un tipo feliz que vivía cantando, disfrutando, y le gustaba este tipo de música también. Y sentíamos que era paralelo. La música que hacíamos iba por un lado y nuestra protesta o nuestro reclamo iba por otro. Vos sabés que la falta de sentido del humor de la izquierda es la cosa más reprobable que la izquierda del Uruguay y también de Argentina, pero sobre todo el Uruguay, lo que conozco ha tenido, es lamentable. Yo recuerdo, mirá, en sintonía con lo que estás contando, por ejemplo, Chico Huarque de Brasil, una eminencia de la música, también homosexual, y un tipo, le llamaba mucho la atención, una vez que vino a Uruguay, esa cuestión de que todo tenía que ser una cosa seria. Todo es protesta. No había lugar para el humor, lo cual es lamentable. En este caso ellos ni siquiera eran humor, ellos le cantaban, el virus le cantaba al amor, o a cosas más tranqui, o sea, pará, pero lo que dicen ellos, antes de que vos continúes, es que igual tenían un par de canciones con algo de protesta sobre la realidad argentina, pero eran sutilezas, no era algo tan explícito como otras bandas, pero ellos lo hacían también. Y ellos capaz que lo vivían con mucho más dolor que otros grupos que se creían más de protesta porque tenían un hermano desaparecido. Por un lado estaba eso, los cuestionaban por ese mensaje frívolo que tenían. Y por el otro estaba la opción sexual de Federico Moura. ¿Qué pasa? Era un tipo que era gay, pero él nunca lo decía públicamente mucho porque era una época en la que tampoco daba para salir del closet tan claramente. Y contaba el hermano Isandra Mianovich en este documental que muchas veces en festivales donde estaban tocando zumo y los redonditos de ricota, Luca Prodan dijo, nos vamos nosotros, ahora vienen los putos, decía por ejemplo. Y la gente lo aplaudía. Y el indio Solari un día con los redonditos dice, nos vamos, ahora viene tal banda y en un rato viene la luna de miel de los maricones, haciendo referencia a virus. O sea, todas esas bandas emblemáticas le daban con un caño por la música que hacía y porque era brisco. ¿Entendés? Eso lo llegan a hacer hoy y los condenan por homofóbico. Pero en esa época se lo aplaudían. Bueno, acá los tontos le tiraban de todo y eso que Renzo Teflón era, creo que es heterosexual, ¿no? Claro. Pero ya les daban por la música que consideraban. Se conjugaban las dos cosas, ¿no? Renzo Teflón estuvo casado con la hija de Mauricio Rosenkopf muchos años. No, digo, lo que decías vos, Mariano, le daban por las cosas la homofobia y por otro lado las letras o una poesía que no era contestataria cuando debía ser. Estoy hablando de dos íconos del rock argentino. Luca Proan, que no era argentino, pero era un ícono del rock argentino, y el indio Solari, ¿no? Le daban con un caño por la música que hacía y porque era gay. Claro. Mirá, si no es el más grande músico uruguayo, nadie puede negar que está entre los más grandes. Al fin y al cabo es una cuestión de gustos. Pero Eduardo Mateo sufrió también y recuerdo un libro, una biografía de él muy buena, de Guilherme de Alercán Pinto, que se llama Razones Locas, y ahí claramente queda constatado y relatado históricamente cómo sufrió el ostracismo de varias puntas, ¿no? Pero fundamentalmente porque, claro, las letras de Mateo, como las conocen y las recordamos todos, eran poesías que iban por otro lado, no iban por el lado de la denuncia, y en ese momento el canto popular... Exigía... Claro, claro. Si no estabas a favor, estabas en contra, ¿no? Claro. Que en definitiva es una forma vedada de fascismo que la izquierda ha sabido encarnar muy bien, ¿no? Me sorprendió mucho. Sobre todo una izquierda que mantuvo su poder como hegemonía cultural respecto del arte, aún durante la dictadura. Sí, me sorprendió mucho y obviamente me puse a pensar que hoy, 30 años después, o no sé cuánto pasó, casi 30 años después, ni el Indio Solari, ni Luca Prodan, si estuviera vivo, harían eso en un escenario. Ni en pedo lo harían ahí. Sí, sí. En esa época sí lo hacían. Tremendo. Y después, bueno, empiezan a contar cómo fue la lucha con la enfermedad, que un día fue la época de mayor ebullición de virus con esta canción que era furor, con amor descartable, con todas esas agotando discos. Se van a tocar a Río y Federico Moura entra con un ataque de tos al lado, con un estado gripal muy fuerte. Lo tienen que internar en Río de Janeiro, le hacen un montón de controles y le sale HIV positivo. Y claro que en aquella época, año 87, cuando se lo detectan, era la peste rosa el SIDA. Era la enfermedad de los gays. Sí, era obligatoriamente. Si el SIDA era homosexual. ¿Vos te acordás cuando al SIDA se le decía? Pero hasta hace un par de años seguía estando ese mito. Pero en los años 80 se le decía la peste rosa incluso, ¿te acordás? Eso ya se abolió por suerte porque hay más heterosexuales enfermos que homosexuales. En aquella época sí. Y luchó como un año y medio. Y aparte incluso había muchas imágenes de él yendo a Hola Susana y al programa de Badía y Compañía, ya enfermo, deteriorado físicamente, en el año 88, yendo a cantar hasta que después hasta dejó de salir a la calle porque estaba muy mal. La enfermedad le estaba ganando y terminó muriendo el 21 de diciembre del año 88. Abrazado a su madre, Federico Moura. Sí, hay una entrevista que la subimos en Abre Palabras en menos de un mes porque la entrevistó Nelson Barceló cuando vino Virus el 24 de agosto de este año a la trastienda donde contaba un montón de cosas del hermano, Federico Moura y también del pasado de la banda y toda esa parte de cómo los otros grupos de la época les daban para atrás lo cuentan en detalle. Marcelo Moura. Así que el que le interese, busque el espacio en el blog de la radio, en el blog de Abre Palabras, en la web de la radio, se llama Mejor Hablarse Estas Cosas, si no busquen en el buscador Marcelo Moura y lo encuentran. Y ellos destacan que una vez incluso quedaron hasta como un grupo antipatriota en el año 82 cuando el gobierno de facto argentino organiza un festival para que las bandas de rock y otros grupos cantaran en homenaje a los soldados que estaban luchando en las Islas Malvinas en aquella guerra contra los británicos y Virus fue la única banda que se negó a ir a ese festival. Y en aquel momento, como era una causa nacional, incluso muchos artistas con discurso de izquierda y antidictadura fueron al festival pensando obviamente en los efectivos que estaban luchando en las Islas Malvinas. Virus no fue y como que los tildaron de antipatriotas y después con el tiempo muchos comprendieron que Virus ya en aquella época estaba en contra de esa guerra y por eso no fue. Pero ese festival fue hasta León Gieco, fueron muchos de izquierda que ahí fueron porque eran por los que estaban luchando por la Argentina. Sí, en esa nota que yo escuché de Nelson hablaba de que era un tema de organización por el cual no fueron que quedaron después pegados por lo otro pero era porque habían conocido el paño que después otros se arrepintieron de haber ido exactamente. Acá varios ellos dicen que vos decías que era homosexual, Chico Balvin, bisexual. Ah, Chico Balvin, que es bisexual, sí, la red, la red, bisexual, muy bien. Incluye la homosexualidad. Lo recomiendo ese programa, se llama Soy lo que soy y lo conduce Sandra Mianovic y ella es la que hace los copetes, ella es el hilo conductor, hay muchos testimonios y uno de los testimonios es un mano a mano, charla ella con un tipo muy cercano, el de la biografía, en este caso era el hermano de Federico Moura, uno de los hermanos que integraba Virus. Muy bueno. ¿Alguno vio, viste, o a vos viste, el box? Porque este fin de semana estuvo la 34ª edición de la pelea del siglo. Ah, no. O sea, estuve viendo algunas previas ahí, pero no, no, me perdí la gran pelea. Yo la vi el domingo de tarde porque la habían grabado para ver en esa casa donde fue. Parece que era una especie de nuevo fenómeno. Sí, sí, era la pelea que más plata había movido en la historia de la humanidad, algo así como 650 millones de dólares. La de Mayweather. La de Floyd Mayweather contra Canelo, ¿cómo se llama? Saúl Canelo Vargas. Che, Mayweather no era contra el que quería pelear Maravilla Martínez por el título. ¿Qué pasó? Maravilla fue campeón una vez y nunca más peleó, ¿no? No ha hecho... Sí, viste los que están pesados igual, los que están pesados, los que son salados pelean una vez por año con suerte. ¿Pero puso en juego su título mundial o todavía no Sergio Martínez? Debe haber hecho alguna defensa, sí. ¿Sí? Yo no recuerdo por eso. Claro, y ahí un poco el locutor hablaba, el viejo, creo que es Lerena, que es la voz del box en Space, que es un fenómeno. Tiene más box arriba, ¿viste? Sí, sí, sí. Que todos los urbacios sumados juntos, más o menos. Y este veterano hace unas explicaciones con el otro que hablaba de Mayweather, que tiene 38 años, le llevaba 15 al mexicano este, un chicano muy supuestamente cara bonita, le dicen algo así. Y el apodo de Mayweather es money, plata, porque creo que tiene algo así como él, solo 400 millones de dólares. Fue el atleta más pago el año pasado en el mundo. Más que fútbol, básquetbol, béisbol y todo, tenis, golf, etc. Y decían que había sido una jugada maquiavélica del padre de Mayweather, quien es quien le maneja la carrera a este tigre, que lo hizo pelear ahora, porque Mayweather es tan monstruo, que ya es campeón mundial en cuatro categorías distintas. A veces sube un kilo, baja otro, y va como donde elige él los retadores. Para no arriesgar nada, ¿no? Lleva, creo que es peligro, 45 peleas, nunca ha perdido una. Este invicto, una enferma, ¿no? Este mexicano también llegaba invicto, por eso se había movido abundante la prensa, de todo el color de que se jugaban los invictos, ¿no? Aparte, por ejemplo, había, según leí en el diario, esto lo leí en El País, que escribió Sabia, que el pay-per-view facturaba, ponele, 200 millones de dólares, porque cada gringo que pagaba en su casa el pay-per-view para ver la pelea, pagaba 75 dólares. Que ahí decíamos, y nosotros, padre, por ejemplo, un clásico de fútbol, yo pagás 120 pesos, o sea, 6 dólares. Una diferencia sustancial. Más cuando en el box, si uno duerme a uno al minuto, cagaste, ¿no? Eso está. Sí, sí, sí. Hasta está lo mismo que 12 rounds entero. Y la pelea era, bueno, con este guacho, que decían que había sido grande la jugada, porque el padre dijo, a Canelo este hay que agarrarlo ahora, jovencito, porque en uno o dos años más agarra más experiencia y va a estar grabado. Bueno, es como Maravilla con el mexicano el año pasado. Maravilla Martínez lo tenía que agarrar ahí, a Durán. Ya este año Durán le llena la cara de dedo. Sí, capaz, ¿no? Dicen. Maravilla debe tener como 39 ahora, un año más que el año pasado, o 38, no sé, debe tener 38. Y el otro guacho, 24, 25, como que decían, era el momento para ganarle. Sí, sí. Yo en la pelea no había enterado, vi los últimos cuatro rounds, que ya estaba Mayweather, estaba entero, y Canelo estaba un poco guasqueado, ya en los ojos hinchados y eso. Este, le dio una clase de boxeo, que los de País después dijeron, sí, durante todo el combate fue una clase de boxeo. Y el propio mexicano declaró después en español, o sea, nunca lo pudo agarrar, no le pudo entrar nunca. Y lo más insólito, que demuestra que el boxeo es un bochorno a todo nivel, de los tres jueces, una mujer jueza, dio empate. 114 iguales. Los otros jueces le dieron 5 puntos arriba, por lo menos a Mayweather, ¿no? Está algo escandaloso, ¿no? La gente hoy en día no entendía nada, y el propio Mayweather, acá está el nombre de la mujer, se llama Ross, la señora que dio empate en 114. Los otros dos dieron 116, 112, 117, 111, y hicieron que ganara este tipo Mayweather, que es un jodido, pero a nivel de los que están Tyson... De los grandes boxeadores. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. No tiene la prensa esa que... Bueno, pero va a empezar a tenerla, porque se pelea así... Sí, también leía entre hoy en el país y en los últimos días que tiene una cosa jodida de que... ¿Cómo hay categorías o momentos del box que se pudre el box? Por ejemplo, los hermanos ucranianos que son los capangas del peso pesado. Hace 5 años que están ahí y no hay nadie que pueda amenazarles a ganarles. Y con este pasa algo parecido. Claro, este no tiene rivales de tan salado que está. Claro, el Mayweather. El Mayweather, ya... Entonces, cuando lo agarre a Maravilla, te gana fácil, ¿no? Sí, no sé, ahora crean que peleara con Pacquiao, pero ya el cuarto hora de Manny Pacquiao pasó. ¿Qué federación tiene... ¿De qué federación tiene el título Mayweather? Creo que pelean por dos títulos a la vez, ¿no? No, pero digo varios, ¿no? Porque son los dos campeones del mundo, Maravilla Martínez y este, de la misma categoría, el mismo peso. Pero ¿de qué federación cada uno? Mirá, Canelo los que perdió que tenía son los campeonatos mundiales Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo. Y los que ya tenían Mayweather, no sé, cuando terminó a pelear empezaron a dar cinturones con las cocardas estas de premio, sin... Se puede haber forrado tipo momia el moreno con las... Impresionante, ¿no? Tendría ocho, no sé. Creo que tenía cuatro, algo así. El tema también que decían es que el Canelo dio ventaja porque no era de la misma categoría exacta, no pesaba lo mismo. Entonces tuvo que bajar un par de kilos y viste que en el boxeo eso si regalás un kilo es como... Para entrar en la categoría. Te sacás un brazo más o menos. Claro. Pero fue impresionante está obviamente todo el circo este de cómo rinde, ¿no? La de los cruces, todo el color del debate, ¿no? Como hablamos hoy del color que ya le ponemos al partido con Ecuador que hay un clima anti-uruguayo. Sí, sí, hablamos de eso. En realidad uno empieza a leer... Bueno, hay unas notas ahí por el diario El País, Innovación y demás que dicen que hay una especie de... Usan la palabra guerra de vuelta como les gusta, ¿no? A los periodistas deportivos la palabra guerra y hablan de que hay una especie de plan en Ecuador. Ya empiezan a suponer maquiavéricamente que hay una especie de plan anti-uruguayo. Claro, uno entra a leer son páginas y páginas en los distintos documentos sobre eso y en realidad la única cosa concreta que por lo menos yo leyendo la nota pude sacar como bien concreta es sencillamente que la AUF llamó a preguntar cuántas entradas le daban a los hinchas uruguayos y la asociación ecuatoriana le dijo que ninguna. Que en realidad no es ninguna. Creo que son 63 u 83 si mal no recuerdo un número así medio estrafalario que son las entradas a las cuales está obligado a dar a la AUF diplomáticamente para que sus dirigentes vayan a ver el partido. Mirá, y eso que se votó un charter ya, ¿cómo van a hacer para conseguir entradas? Bueno, querían sacar otros, ¿no? Sí, querían sacar otros. Los van a ver desde el hotel. Capaz que a último momento les habilitan algunas. En principio le dijeron que no iban a dar ninguna entrada que están en todo su derecho además. No están obligados a dar entradas en sí. Sí, bueno, cambiando el tema un tópico recurrente de todos los orientales en estos días es el factor climatológico que tanto nos apasiona ahora con ribetes dramáticos por toda la situación en varios departamentos del país. Y ahora estoy leyendo también que anuncian que es muy probable que se dé un temporal idéntico al del 23 de agosto del 2005. ¿Un ciclón extratropical? Sí, señor. ¿Viste que muchas veces pronosticaron algo similar y no se dio? Nada, ¿no? Solo una vez, solo una vez, que fue el año pasado, se dio algo que se acercó al ciclón del año 2005. El del año pasado en realidad fue terrible, fue más destructivo a nivel material, pero por suerte no fue trágico como el del año 2005, donde murieron 10 personas, ¿te acordás? Sí, estuvo a ser dado. Como el año pasado se tomaron otras precauciones porque se anunció, no resultó trágico, por suerte no hubo pérdida de vidas humanas, pero a nivel material sí, hubo destrozos millonarios. Entre varios comentarios o consultas, Mariano, llega más de un mensaje que pregunta ¿cuál fue el documental que viste? ¿No recuerdas? ¿Lo quieres buscar en YouTube? Es un programa del canal Todo Noticias sobre virus en cable que lo conduce Sandra Mianovic y se llama Soy lo que soy y esta semana, este fin de semana se ocupó de la biografía de Federico Moura, vocalista de virus. Seguramente en el sitio Todo Noticias debe estar ahí en general suben los programas en el sitio del TN debe estar seguro. Ahí va. Bien. Hacemos una pausa y venimos con las propuestas para opinión fija. La hora de las noticias. Les recuerdo que hoy es el lunes 16 de septiembre de las noticias. De 2013. Un intenso operativo sacudió Washington el lunes por la mañana. Un atacante abrió fuego en un edificio de la Marina estadounidense. Un funcionario de defensa dijo a la AFP que varias personas murieron y que también hubo varios heridos aunque se desconoce el número preciso de víctimas. Por lo menos 10 personas resultaron heridas incluidos dos oficiales según informó la policía y la Marina confirmó la muerte de cuatro personas en esta última hora. La Armada estadounidense confirmó que la policía entró en el edificio después de que el atacante hiciera tres disparos a las 8 y 20 de la hora local. El presidente de Estados Unidos Barack Obama fue informado sobre el incidente por altos oficiales y ha instruido a las agencias federales a coordinar sus esfuerzos de respuesta. Un equipo del FBI se desplazó al lugar y buscaba al atacante presuntamente armado y atincherado en algún lugar del complejo de edificios. Todavía se desconoce su identidad y cómo logró burlar la seguridad que protege el complejo ubicado cerca del Congreso. Unas 3.000 personas trabajan en el comando donde se hacen labores de ingeniería, compras, construcción y mantenimiento de buques y submarinos para la Marina. El astillero de Washington es la instalación en tierra más antigua de la Armada de Estados Unidos y fue inaugurado a principios del siglo XIX. A raíz del incidente toda la zona ha sido bloqueada. Los despegues programados del aeropuerto internacional Ronald Reagan situado a pocos kilómetros fueron cancelados. Mesa de noticias 93.9 Durante la celebración de un acto de su partido en el centro de Caracas este domingo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro sufrió una aparatosa caída. Podemos ser tan idiotas. El mandatario no sufrió daños, se reincorporó y continuó la marcha ciclista. En un acto posterior el mismo Maduro contó cómo sucedió el accidente. Cuando veníamos por la avenida de Cuna venía yo con Jorge hablando y solté a volante y nos estrellamos toditos. No sé aquí nada de miedo. Pero así como nos estrellamos nos levantamos muertos de la risa eso sí. La hora de las noticias. El sábado Vázquez fue el principal orador en el acto de presentación del Frente Unido un sector conformado por la vertiente artiguista la lista 5005 y el movimiento alternativa socialista. Y bueno y el Frente Amplio demoró porque esperaba por Tabaré Vázquez. Hace alguna semana les dijo que sí a los Frente Amplistas que es un nombre a proponer en el Congreso y ahora largo. En ese acto que se desarrolló en el Teatro del Galpón el expresidente y ahora precandidato llamó una vez más a la unidad del Frente Amplio y le explicó esa unidad es necesaria a la hora de discutir próximamente el programa y las candidaturas comunes de la coalición de izquierda. La senadora Constanza Moreira aceptó la propuesta del partido por la victoria del pueblo de ser precandidata presidencial del Frente Amplio por lo que su nombre se suma al de Tabaré Vázquez rumbo al Congreso que debe definir las candidaturas. Además Alejandro Zavala dirigente del grupo Frente Amplista IR anunció que Moreira aceptó encabezar la lista del Senado de esa agrupación. Me parece que está bien que el Frente Amplio tenga una candidatura que no solo represente los clásicos del Frente Amplio como Tabaré que es una figura muy querida pero ya es parte de un patrimonio de más larga data sino también generaciones más recientes más jóvenes mujeres Mesa de noticias Una persona muerta y más de 600 evacuados En 33 Cerro Largo y Durazno como consecuencia de las lluvias rutas cortadas y clases suspendidas La perspectiva es de continuación de las lluvias en esta jornada de mañana lo que agravará la situación en las áreas inundadas La tragedia ocurrió en la zona de Centurión donde un hombre de 32 años que padeció un severo cuadro respiratorio no pudo ser trasladado a tiempo debido a los problemas generados por las intensas lluvias la ambulancia fue desde Melo a buscarlo pero una cañada crecida impidió el acceso y la policía fue a recogerlo pero llegó sin vida al hospital debido a las crecidas hoy no se dictarán clases en 93 escuelas de Cerro Largo El saldo es de un fallecido en el departamento de Cerro Largo y un total de 468 evacuados en 3 departamentos Cerro Largo mismo 33 y Durazno En 33 el pico de inundación estaba previsto hasta horas de esta mañana los bomberos tuvieron que actuar sin pausa para evacuar a más de un centenar de personas en tanto otras se trasladaron a lugares seguros por sus propios medios En Durazno también hubo operativos de evacuación Uno de los departamentos más afectados por las últimas lluvias es 33 y vamos a hablar con Washington Pereira que es el coordinador del Comité Departamental de Emergencia Ahora las últimas noticias que tenemos igual a las 8 de la mañana de hoy es que encontramos que la escala del río está en 8 metros a la que habíamos dejado la noche anterior en 760 y bueno y los evacuados que tenemos en este momento son 169 evacuados Ahora no preocupa lo intermitente de los pronósticos de meteorología que por momento sale con una alerta después desaparece ahora no tenemos información La intermitencia está dada por los niveles de advertencia cuando hay un nivel de advertencia amarillo, naranja o rojo se emite el pronóstico en forma de advertencia cuando no hay niveles ni de llamada de atención ni de advertencia no se emite el pronóstico es decir lo que no emiten es el pronóstico normal sin embargo nosotros estamos en contacto continuo con ellos por ejemplo en este momento y además también hay otros servicios meteorológicos en el Estado En primer lugar una sugerencia no comparen este evento No comparen la Argentina con el Uruguay No comparen este evento con otros anteriores porque este dista de haber terminado Lo peor todavía no ocurrió ni en relación con las inundaciones ni con los bien En primer lugar hay que conocer la información que estamos gestionando es una información bien complicada porque es muy volátil cambia continuamente y es de diferentes fuentes más allá que son los comités departamentales de emergencia los que coordinan la respuesta a nivel departamental hay por ejemplo los autoevacuados son difíciles de registrar El pronóstico de meteorología indica la continuación de las lluvias hoy y mañana en la mayor parte del país La Dirección Nacional de Meteorología tal como decía Ignacio acaba de emitir una advertencia meteorológica color naranja nivel naranja por vientos muy fuertes Los departamentos los departamentos que abarca esta advertencia son San José, Canelones, Montevideo, Maldonado y Rocha La vigencia es a partir de ahora 21 de hoy y se extenderá hasta las 16 de mañana martes 17 La Dirección Nacional de Meteorología le dé vientos muy fuertes de entre 75 y 120 kilómetros a la hora Esperaré que se da la tormenta que me atrapa no temeré la furia y la distancia del mar y hoy estoy tan solo aquí sufro cuando pienso en ti me siento como un ave que ha caído todo lo que fue ahora es la ceniza de mi cuarto llueve sin cesar y quisiera encontrarte una vez más mientras cae la lluvia cae la lluvia mientras cae la lluvia cae la lluvia cae la lluvia mientras cae la lluvia cae la lluvia cae la lluvia esperaré que se da la tormenta que me atrapa no temeré la furia y la distancia del mar y hoy estoy tan solo aquí sufro cuando pienso en ti sufro cuando pienso en ti me siento como un ave que ha caído mientras cae la lluvia mientras cae la lluvia cae la lluvia cae la lluvia la lluvia la lluvia que se da la lluvia cae la lluvia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a recibir las propuestas para opinión fija Por ejemplo, nos piden que mencionemos un top 3 de películas a lo largo de la historia y otro top 3 de libros Mi madre, su suegra, o sea está hablando de la relación de su madre con su marido Corta los panchos largos para cocinarlo y mi esposo estalla en cólera Estalla en cólera ¿Esto le cambia el sabor al producto? ¿Tiene motivos reales para enojarse? Preguntan acá por qué las embarazadas no tienen frío ¿Qué es lo que más disfrutan de días como este y qué es lo que más detestan? Así como nosotros nos tatuamos letras chinas y árabes ¿Ustedes creen que los chinos y los árabes se tatuarán letras en español? Buenas tardes muchachos Les dejo para opinión fija lo siguiente Con estos supuestos Les dejo el tema Trabajo lunes a viernes de 9 a 18 horas Capital excedente para invertir 20 mil dólares ¿En qué invertirían el capital excedente para obtener una renta complementaria al sueldo? Puede ser también algo que no tenga retorno Por ejemplo, terreno en la playa Un abrazo Gonzalo Pero no entiendo ¿Tiene un excedente de 20 mil dólares cada cuánto? Tiene 20 lucas para invertir Son sus ahorros 20 mil dólares, bárbaro Tema de opinión libre Fanáticos de religiones y fanáticos de política Versus fanáticos de música y deporte ¿Quién gana y quiénes son más extremos? ¿Qué te parece Gonzalo si recibís a un oyente o a una oyenta? ¿Cómo no? Adelante, hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué? Sí, hola Hola ¿Sí? Escucha Mirá, tengo un avión que tiene como un... ¿Cómo puedo decirlo? Como un enemigo Y me pidió que no me llevara con esa persona Porque no le gustaría ¿Me entiendes? Pero esa persona se está empezando a llevar con muchos de mis amigos ¿Cómo manejar esa situación? Porque uno no puede cortarse así nomás ¿No? Claro, bien Si la persona es bien con uno Es de mera descorte ¿No? Exacto Sí, sí, sí ¿Entiendes? Está claro, está claro ¿Y este amigo tuyo que te pidió esto es amigo tuyo de hace mucho tiempo? ¿Es un buen amigo? Buen amigo, sí Perfecto Bueno, gracias Bueno, gracias Bárbaro, hasta luego Queda planteado Tema libre Carolina Marcehuasca Que fue como la llamó el piñe No era al final Marcahuasca Como la bautizó el piñe Era Marcehuasca, ¿no? Igual era grave Muy grave ¿Tienen idea de qué hora es el partido en Ecuador, de Uruguay, Perú? Uy, no sé Uruguay, Ecuador, perdón No, no está determinado Ah, no, se sabe Se supone que se va a jugar a las 4 de la tarde de Ecuador Es lo que quiere Ecuador Claro Que sería la salida nuestra por ahí, claro, ¿no? ¿Por qué quiere Ecuador? Porque calor Claro Y es un viernes el partido Viernes 11 Ahí va ¿Cuál es el piso mínimo por el cual vale la pena tomarse un ascensor? ¿Qué más? Bien ¿Por qué el Centraño es el único estadio del mundo En el que todavía se hace la ola? ¿Amor a larga distancia es posible? Esta es una pregunta recurrente Después dice En casa tengo el problema Que siempre es tema, discusión Este Y es el siguiente Siempre comen frutas Y las mojan en azúcar Pero en el azucarero Cuando yo quiero usarlo Está Bueno, ahí se corta el mensaje Pero nos imaginamos que está o queda el azucarero Claro Hay un aviso acá de Rodrigo Dice Muchachos, ya está en librerías La Biblia del Mago Fabiano Anil Hasta la Última Gota Por favor, no dejen de mencionarlo Yo creo que si la gente Creo que hay gestiones de la producción de Porgo Con la editorial para conseguirlo Sí Es una pena el día Porque si no creo que habría colas En la librería Sí, realmente Deberían venderlo en minería también Soy un hombre casado Que conoció a una chica A través de un chat Con la que hemos compartido fantasías Durante algunos días Ella también es casada Y ayer Ayer nos vimos por primera vez Hubo mucha química sexual Pero como estábamos en un lugar público Nos contuvimos lo que pudimos Dice Aunque no fue fácil ¿Qué lugares públicos podrían recomendarme Para invitarla a vernos de nuevo? Que nos dé cabida Para cumplir nuestras fantasías Sin ser vistos Top 3 de fenómenos climáticos Más fuertes o intensos Que recuerden De días como estos Como el de hoy ¿Qué cosas les gustan más? ¿Y qué cosas detestan más? Después acá hay uno Que queda cortado Y pedimos que manden de vuelta O llamen, ¿no? Porque parece interesante Es una chica Estuvo enamorada Durante años en el edición De un chico De mi grupo de amigos Dice Y en sexto edición Me puse distante Porque seguíamos en la misma Y creí Y ahí queda cortado Pero arrancaba interesante la historia Pues dice Una persona se va a vivir sola Y no tiene pareja Debe comprar una cama simple O doble Muy bien ¿Quién está en línea? Magnus, muchachos ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Magnus? Bien Bien, gracias, muchachos Hoy es el día De la historieta uruguaya Ya es el tercer año Que se festeja En honor al nacimiento De Peloduro Así que un saludo Para todos los colegas Y para los lectores también Muy bien Y les quiero proponer una ¿Y quién declara esos días? ¿Cómo y dónde se...? Mira, este día Se decidió Por votación Por votación En la asociación uruguaya De creadores de historietas Que también tiene unos Unos tres, cuatro años de creada Y está en proceso De hacerse un proyecto de ley Para declararse Ah, pero entonces No es el... Pará Porque yo me junto A mí me gusta, no sé Yo qué sé La bolita Me junto con cuatro de mentes Que juegan a la bolita Declaro el día de la bolita Y salgo de la radio Que es el día de la bolita Pará Bueno, está Alguien lo tiene que... No sé El ministerio Está en proceso Ah, bueno, bueno Eso demora Pero igual lo celebramos Ojalá, ojalá Sí, sí Por lo menos así Un día por año Nos acordamos las historietas Digo, yo soy historietista también Se eligió El aniversario El nacimiento Pero duro Me parece perfecto Y les quería dejar Una propuesta En una pelea Mano a mano Charoná o Muñita Azul ¿Quién gana? Bien, perfecto Y si no Charoná contra Paturuzú Para hacerla Un clásico replatente Bueno, muy bien Perfecto Bueno, abrazo Muchachos Un abrazo ¿Hacer surf en las playas De Montevideo ¿Es lo mismo que jugar El fútbol sin pelota? Pregunta Federico ¿Qué más? ¿La gente tiene hijos Sin tener plata? Pregunta Maranela Tema libre Carolina Domínguez De Canal 4 El B8 Pregunta Si es importante Estar bien calzado En una orgía Opinión libre Fanáticos de religiones Y fanáticos de política Versos fanáticos De música Y de deportes Existe la izquierda En Uruguay Pregunta Juan Empecé a salir Con una chica Muy dulce Dice Muy linda Todo viento en popa Ayer hablando Le conté Que consumía marihuana Y ella de inmediato Se retiró del recinto En el que nos encontrábamos Y me dijo Que no me habla más ¿Quién está mal? ¿Yo por decir la verdad? ¿O ella por discriminar Mi gusto por una planta? ¿Cómo se explica La sobreexposición Del colorado Omar Gutiérrez Que aparece en todos lados Y en cambio Gente como Mariano Coimba Desaparece de la pantalla Chica ¿Es un síntoma De cómo estamos Como sociedad? Opinen Todo lo dice Sergio ¿Cuál es la peor canción Que escucharon En los últimos tiempos? Preguntan por mail También Roswell Aria 51 ¿Mito o realidad? ¿Crean en seres De otro planeta? Pregunta Álvaro Tenemos una llamada más Buenas tardes ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? Bueno Nadie Ahí, ahí Ahí otro alguien ¿Hola? No, no Dale ¿Debería influir A la hora de contratar a alguien Para un trabajo Que este tenga rastas? Tema libre El incienso El incienso Bien ¿Qué más? Después alguien Protesta Porque no le leemos Las Sus propuestas Y manda una inconclusa Por favor Que la mande entera Muchachos Voy a empezar a salir Con la hermana De un amigo El problema Es que tengo fama De no ser el mejor hombre Para tener una relación Y mi amigo lo sabe ¿De qué forma Tengo que plantearle Que voy a salir Con la hermana? ¿A qué distancia Se debe de hacerle Seña al ómnibus Para que se detenga? ¿Debería haber feriado Los días del harta meteorológico? Vamos a ver Si tenemos suerte Ahora con el teléfono Buenas tardes Hola Hola ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo es tu nombre? Julio Julio Escucha Mariano Sí La opinión fija Es si vieron El video De la mona Jiménez Cuando subió Un putón Una mina Al escenario No ¿Es reciente? Sí Hace un par de semanas El viejo Casi se la vio Al arriba del escenario Dura un par de minutos Nomás Y No canta La manosea Sigue Sigue con el Africa look Negro Morocho ¿No? Sí 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 Pero Tinta brava De aquello Sí Búsquenlo por favor Porque Casi se la vio Al putón ese Que le hace de todo Arriba Está bien Y además de eso Tienes una propuesta Para opinión fija No Vamos arriba Un abrazo Un abrazo Y con las paradas De la industria Está pasando Lo que aventurábamos Quienes las vimos De primer día ¿No? Alguien Qué asqueroso En el caso ¿Qué asqueroso? ¿Qué asqueroso? ¿Qué asqueroso? ¿Qué asqueroso? ¿Qué asqueroso? Por supuesto Sobre todo Se han perdido A una cena A fin de año El asado De fin de año Es una parábola Imagínate lo que es Todos deparados Por las dudas ¿No? Todo choto ¿No? Choto En el caso De instalar teleféricos En Montevideo Como dice una nota Del observador Dice Iván ¿En qué zonas Deben ser instalados? ¿Qué recorridos Deberían realizar? ¿Y cuánto debería Costar el viaje? Opinen sobre el cartel De la esquina peligrosa Ignorado ¿Por qué directamente No lo sustituyen Por un pare O un seda el paso? El mate ¿Es personal Para tomar con amigos Familiares O como lo hace Omar Gutiérrez Que toma con cualquiera Sin saber sus hábitos? ¿Cuáles son Los tres mejores Sabores de helado Para armar uno De tres gustos Justamente Bien, bien Eso es un gran dilema Siempre Cada vez que uno Va a la heladería Como que hay Uno o dos Que están puestos Siempre Claro ¿Qué porcentaje De jugadores de fútbol Profesional sale campeón Al menos una vez En su carrera? Supongan el supuesto Que caen presos Por algo que seguro Los violan Cuando entren ¿Qué harían? ¿Van con el mandamás Y le dicen Soy tu perra Y de nadie más? ¿Tratarían de pelear Todo el tiempo Para que nadie los toque Sabiendo a la larga Que van a marchar Algún día Que va a ser peor Porque alguien Se los va a empernar Ahora sí ¿Existen deportes O deportistas puros En el sentido Que no utilizan Ninguna otra ayuda Que no sea Sus propias facultades físicas Ayudas como pueden ser Drogas, tecnologías Estés La pregunta de la pregunta ¿Vieron lo que pasó Con el gringo Que ganó La vuelta de España? No Lo fueron a A buscar Para hacerle un control Anti-doping Y desapareció ¿Dónde lo encontraban? Tiene 42 años ¿No? Pelado Mira Pelado al Oscar Cross Ponele Para eso no es un ejemplo Muy masivo Que se me estaba ocurriendo Un tigre el veterano ¿Qué más? Supongan que juegan un partido de fútbol Pero que es entre amigos y o conocidos Resulta que en tu equipo Te tocan dos que juegan bien Pero son muy pero muy comilones De esos que no te devuelven una ni a palos Entonces les hago dos preguntas Una ¿Cuál sería la actitud de cada uno de ustedes En esa situación? Por ejemplo Tampoco les pasó una Y dos ¿Qué prefieren? ¿Un equipo con dos que juegan bien Ganar y aburrirte Porque no te dan una? ¿O jugar con un equipo sin ninguno Que juegue muy bien Pero tocar la pelota Y que te devuelvan al menos una pared Si sacaran una marca de alfajores Al mercado local ¿Qué nombre representativo uruguayo Le ponen al producto? Interesante Como esta la gente opina ¿Ustedes buscan ser amigos de sus ex? ¿Se puede eso? A mi me parece que no Puedo mandarlo a El que hizo terminar Si se cae el avión de la selección uruguaya ¿Cómo armarían el plantel que iría al mundial? ¿Y cuál sería el DT que elegiría? Dios mio Mirá Deta Tenemos un compañero de trabajo Que se come y se toma todo Y pinta pobreza Pero resulta que sube fotos de fiestas En donde no falta el alcohol y la comida ¿Qué tal? Bueno, resulta que ¿Qué deberían hacer? Si seguís bancándolo En las salidas ¿O qué? ¿Quién está allí en línea? Hola ¿Aló? Hola, Pablo Sí, te escuchamos ¿Yapa, todo bien? ¿Qué haces, Yapa? ¿Todo manso? Todo tranqui Vos, mirá Tengo un par de propuestas La primera La pelusa del ombligo Ajá No sé si la profundidad del ombligo O si el pelo que tiene alrededor del ombligo Genera más o menos pelusa Y otra es ¿Qué haces si tenés un video De tu ex Praticándote un afelatio Y está todo mal? Lo subís a internet Se lo mandás a Rómulo O lo que sea No sé Opinen ahí Un saludo ahí para la bandera Que siempre escuchamos Dale, gracias Vamos arriba Chau, chau El matrimonio dura lo que dura dura Pregunta Diego Proponen acá por mail ¿Cuál es el deporte más sano de todos? A ver ¿Qué porcentaje de mujeres es más turbio? Bueno Yo no tengo dinero Yo espero por el bien de toda la sociedad Que el 100% ¿No? Pero bueno O sea Alguna monja de claustro Bueno No, ni siquiera eso No, no, no Opina recién No, que estoy leyendo Las asquerosidades Que llegan a escatología Que no las voy a reproducir Jamás ¿Qué más? Top 3 de los oficios Que se están perdiendo El cincelado Pone como ejemplo El viernes Me apreté a la hermana De mi ex mujer Pero no pasó más nada Y Dice ¿Qué iba a pasar el 28? ¿Qué es mi cumple? Bueno, eso no lo entiendo ¿Ustedes qué harían Sabiendo que puede traer problemas? Bueno, no sé No sé a qué se refiere Pero es la ex mujer En todo caso Acá dicen ¿Cómo hacemos para que nos devuelvan La plata del concierto De Caetano Veloso de mañana? Nadie nos da bola Ni en Habitat Ni en el teatro de verano Ni revelan ¿Cómo se llama la productora? No Voy a buscar porque recién vi algún dato Si una mujer Pero no está sorprendido ¿Eh? ¿Cómo? Estoy leyendo un tweet Del teatro de verano mismo Que dice En base a la última información meteorológica Mañana se tomará una decisión Sobre el show de Caetano Mañana Así que no está sorprendido Si una mujer con buenos pechos Le da de comer a su hijo nacido A su hijo recién nacido En público ¿Está mal mirar? Este es un tema increíble Que manda Fabián Dice Me mandaron esto por una red social A ver que ustedes Que harían ustedes si les llega Hola Estamos organizando una fiesta muy especial Con parejas o mujeres solas Que se atrevan a vivir Una noche de sensualidad Erotismo y pasión La idea es vivir una experiencia distinta Con gente sexy Jugada Y en un lugar mágico Pueden solo mirar O participar O solamente estar con sus parejas En un ambiente sofisticado Y muy hot Puntos suspensivos El lugar es una hermosa casa ambientada Para tal fin Que vayan a saber Cómo se ambienta Pero una partusa así Muy cómoda Y que nos asegura Discreción y tranquilidad Las reglas son sencillas El no es no Pero no hay límites Para el sí Para lo que sí quieran hacer Es un fidelio eso El evento es en la ciudad de la costa 12 de octubre Nos reservamos el derecho de admisión Yo también me reservo la fecha Hay entrevista previa Agarrando la agenda De Mariano López Hay una entrevista previa Que busca determinar la seguida Y el nivel de los asistentes El costo Por pareja Dos lucas Mujeres mil pesos Una vez superada la entrevista Se gira por hábitat Para el 28 de octubre ¿Qué bobo para? Hay que ir a hacer la entrevista ¿Alguien tiene que ir a hacer la entrevista? Nos comprometemos Pará Vamos a hacer una cosa Tiene que haber Tiene que haber Pero vos estás loco No, pero escuchame esto Tiene que haber un enviado de la radio Que no sea No hay que desnudarte la entrevista No, por eso No pasa que hombre solo no corre Lula, vas al sacrificio Por eso Pero no reveles nombre Tiene que ir una pareja de la radio A la entrevista Sin ser nosotros Porque capaz que nos conocen Y después contar cómo fue Y Rómulo y Lula Que no es esa antigua pareja Pero si te dan la inscripción después Con Germán y Lula Capaz que los hacen toquetearse en la entrevista Todavía se llama una alegría Todos solteros Escuchame una cosa Lula Lula Si pasas la entrevista Tienes que ir después Vamos Bueno, vos no te preocupes Vas a formar parte De una delegación de Océano ¿Algo de desnudarse también? No, es una entrevista Asegurante 12 de octubre de noche Y lo tenés ocupado Van a descubrir América Luchada Bueno Vamos con otros temas ¿O ya están? Que maravilla Ya estamos entonces Ya estamos Para antes Te hago una pregunta López ¿Qué haces cuando ves la luz verde De un semáforo? Avanzo Claro ¿Y si ves la luz amarilla? Bueno, ya te dije Si vengo Si no llegué a la esquina Si no llegué a la esquina Y vengo a una velocidad Que está aminorando Me detengo Pero por ejemplo Si estoy llegando a la esquina A una velocidad ya importante Continúo, ¿verdad? ¿Sabes lo que tenés que hacer En este lugar que te voy a nombrar? Eso sí ¿Pero por qué te revisés? ¿No es lo natural? Porque te ponen una multa No, papá ¿Cómo vas a cruzar con la marilla? No, no, no Si tenés la amarilla Y estás llegando A 45 a la esquina Muy bien Vamos a opinar, muchachada Rómulo, ¿querés que opinemos El tema primero? Tal vez otro tema recurrente No lo recuerdo bien Uy, bueno ¿Cómo se ataja? Venés felicitos, Rómulo Pero vengo bien, igual ¿Qué es lo que más disfrutan De este día Y lo que más detestan? Tiempo De un día como el de hoy Me encanta hacer radio Evidentemente, claro Lo que más detesto De un día como el de hoy Es que no puedo caminar Que no puedo estar en la calle mucho Porque ya caminas media cuadra Y te ensopas Hacés frío Todo mal Y está lindo caminar por la ciudad Exacto Lo feo que no puedo caminar Y lo lindo Y lo lindo es Es que es una estupenda tarde Para quedarte en tu casa Leyendo, mirando una película O teniendo cariño O digo, estar acompañado de tu pareja Y tener cariño O también es una linda tarde Para estar trabajando acá, por ejemplo Sí, claro Yo creo que es una linda tarde Para estar medio todo el día en la casa Medio entredormitando Y haciendo actividades Que no exijan demasiado esfuerzo Incluso en el caso del sexo Un sexo tranquilo Me extraña ese comentario ¿Sabes por qué? Pero si trabajas en algo como esto Que no implica nada con el exterior ¿Por qué uno tiene que...? Creo que le da pereza a Leye Incluso hoy bajarse del auto Y caminar hasta la radio, ¿no? Sí, estacioné el auto a la puerta Como que me deja soñoliento Así todo el día Y la... Eso es lo bueno, ¿no? Y... ¿Qué sé yo? Lo malo, lo detestable Son las baldosas flojas de la ciudad La tendencia insiste en echarle una culpa a los ciudadanos Y así está Yo puse dos y dos Entre lo peor Aquellos que tengan que parecer Sí, el trabajar de la intemperie Te la regaló Porque terminan Anegados Por más que se pongan un pilón O un traje astronauta Es imposible, ¿no? Y después la otra que pensé Que está muy bien la de la baldosas Pero no la incluí Es... Lo peor de esto es Cuando llegás a tu casa Después de la jornada Laboral, por ejemplo O académica, por ejemplo Tener que salir Es muy jodido, ¿verdad? La pereza de decir Ay, tengo que ir a tal lado Es para... ¿Te querés limpiar? Porque una vez que uno llega Y siente el confort del hogar Da mucha la canta Está lindo para llegar Y tomarse una sopita hoy Sí, sí, ¿no? Y lo que más disfruto Dos cosas Una que es probable que pueda ser Otra nunca más en mi vida seguramente Una que es Escuchar el ruido de la lluvia Tener la posibilidad De escuchar Claro, si sos sordo No lo escuchás Bueno, lógico, ¿no? Y si vivís En un apartamento Que queda en el medio De un piso Sin ventanás Sin posibilidad Y el otro Que yo disfrutaba muchísimo Cuando era joven atleta Era Hacer deporte Bajo lluvias maravillosas Ajá ¿Cuál era el fútbol Bajo la lluvia? ¿Cuál era el fútbol Bajo la lluvia? Eso es algo Partido de fútbol Bajo la lluvia Era brillante En cancha de césped natural, ¿no? Sí, claro Para patinar y quedar embarrado Claro, hacer barridas Comenzar Saguero Escoba Un poco frío, ¿no? Es lindo cuando llueve Medio tropical Así que Lluvia de verano Juega al fútbol Existente Nos daba café negro A todo Un cafecito Que aparte Que te despabilaba Lo que estaba con resaca Los drogaba Por la cafeína Te calentaba el organismo Claro, claro Acá con el tema De la lluvia Hay gente que propone Que al que puso los refugios Debería ser sodomizado Por los reproductores Campeones del escoprado Claro Si estamos Estás hablando Daría alguna utilidad Eso dicho Bueno Buen tema, ¿no? Muy bien, mi amorito Tengo un tema acá Que es medio clásico Lo vamos a recapitular Porque el día de hoy Está como para leer O ver pelis Top 3 de películas A lo largo de la historia Y otro top 3 de libros ¿Cuáles son las mejores? ¿De la historia? De la historia ¿Sí? Lo que han leído Top 3 Leído o visto ustedes Yo me anoté lo siguiente 3 películas Una noche en Casa Blanca Por elegir una De los hermanos Marx La quimera del oro Por elegir una de Chaplin Podría haber sido el pibe O alguna otra Pero la quimera del oro Y el gran Levowski Para poner una más cercana En el tiempo Elegí esas 3 películas Y después de libros El Quijote La conjura a los necios De John Kennedy Ay, mirá La estoy escribiendo Mirá vos Y Crimen y Castigo De Dostoyer Ah, te salaste Ahí me sacaste El Quijote Que es un clásico Yo te meto El Quijote La Divina Comedia De Dante Alighieri Y te voy a meter Cien Años de Soledad De Gabriel García Márquez Y películas El Silencio de los Inocentes La vi el otro día En El Cable de Vuelta Qué peliculón Peliculón Sí, sí, sí El Resplandor Con Jack Nichols Vieja pero muy buena Y pasa que iba a meter Algo que un Alberto Olmedo merece No, no sé ¿Cómo no? No, no, no Lo pasa que la gente Me mira La gente me mira Pidiéndome Me miran Mis compañeros Otro día Pidiéndome al negro Olmedo Pero no lo voy a meter ¿No? No Es un gran actor Voy a venir Voy a venir más acá Voy a apelar a Tarantino Y voy a encajar Voy a encajar un Pulp Fiction Muy bien Así que las películas Pulp Fiction Mirá ¿Quién? Pablo Libros La Conjura de los Necios A Sangre Fría Y Macbeth Muy bien Oye, Eppel Tenía que estar Está perfecto Y Films Y A Sangre Fría Qué libro El Padrino Esperando la Carrosa Y el Silencio De los Inocentes Esperando la Carrosa Esperando la Carrosa Qué peliculón Tuviste perfecto Aparte de Reoplatel Es más De las mejores cosas Que en mi vida Esperándote Yo tengo mis tres películas Vale A ver E.T. Los Gremlins Y Los Cazafantasmas Pero Romero Por favor Los Gremlins Quién tenés 12 años Es un mochorrono De acuerdo a la infancia Y ustedes se hacen los intelectuales Y no leen Inclusi la masa Así que Qué pelito No, bueno Está Pero los Gremlins No se amaron El negro está almorzando No sé por qué No sé por qué Qué te iba a decir Romero Lo que pasa es que Tantos años Salvan el cubículo ese Que le ha hecho un daño Claro Son las últimas películas Que él vio Después entró a una cabina Y no salió más Claro, claro Exacto Dispea algo por YouTube Bueno, muy bien Tema 3 Tema 3 A ver Qué hacer Si uno de ustedes Recibe La invitación A una fiesta Muy especial No vale la pena Repetir todos los datos Pero si es una fiesta Para parejas o mujeres solas Que se atrevan a vivir Una noche de sensualidad Erotismo y pasión Se puede pispiar O participar Las reglas son sencillas El no es no Pero no hay límites Para lo que sí se quiera hacer El evento El evento es en Ciudad de Costa Doce de octubre Pero vos ¿Dudas? Hay una entrevista Antes ¿Qué hacer? Si uno recibe ese convite ¿Por qué? ¿Pero tú recibiste eso? No, yo no Fabián lo recibió Que lo mandó No, pero a la entrevista Tenés que ir seguro Porque en la entrevista Vas tanteando A la entrevista Se va La entrevista Exactamente En la entrevista Te toman el aceite a vos Pero vos a ellos también A ver qué organización Está detrás La entrevista pasa a ser Lo más importante de ese día Es más importante Que alimentarse ese día Después uno ve Alguien bañado Bien vestido Después uno ve Si la entrevista Lo convenció Lo sedujo Y ahí creo que Terminás arrancando Porque son esas fiestas Que se viven Es como decía Azúcar moreno Solo se vive una vez ¿Qué pasa si llegás A la entrevista Y te sientan En una sala de espera Con personas Con más voluntad De participar De una orgía Que dientes Bueno, está Después no vas a la fiesta No, pero supuestamente Te aseguraron un nivel ¿No? Que andás a ver el nivel ¿Qué más que? Bueno, para empezar Si tenés pareja Llevarla ahí No es poca cosa Pero una mujer Soltera Con fines divertidos ¿Tenés que ir A la entrevista En pareja No podés ir vos solo No, no Hombres solos No pueden ir Ah, no pueden ir No, claro Es pareja o mujer sola Qué barbaridad Qué barbaridad No, para no perder tiempo No, ahí lo que tenés Que hacer seguro Te juntás con una amiga Con la que haya confianza Y vas a la entrevista Chao Cuando llegás ahí Si te viste no me acuerdo Y después, bueno Vamos, vamos Claro Es como la noche de nostalgia Que vienen parejas De amigos Y se separan Y después salen a trillar Sí Eso, a ver Pasaba que venían juntos Y salían a trillar Antes cuando Era indispensable Ser una pareja Para ingresar Hoy entran mujeres solas Y hombres solos Claro Yo, por ejemplo Una cosa me gustaría Es si esta gente No es la primer fiesta Que organizó No, no creo Está todo muy bien armado Está todo muy bien armado Me parece ¿Cómo vendés? A ver si fuera de comisión Pero vos sabés que Yo sé que hay un tema Con las identidades La imagen de las personas No sé si tienen posibilidad De tapar las caras O algo así Pero a mí me gustaría Ver imágenes Fotografías O preferentemente audiovisuales De alguna fiesta anterior Para saber a qué me tengo que arreglar Bueno, también Que me imagino En la entrevista Te deben mostrar Como cuando te venden Algún producto De cómo está condicionada La casa, por ejemplo Por ejemplo, ahí dice Un no es un no ¿Verdad? Un no es un no Pero si me muestro una imagen En que una persona Intenta decir no o no Varias veces Sin suerte Entonces uno sabe qué Y yo en la entrevista Pregunto seguro Si hay que caer Con plato y cubierto ¿No? Como en la casita del parque Sí El que pueda Son esas oportunidades Que hay que vivirlo Como vos bien decís Es más Yo hasta hoy Siempre con mis amigos Me arrepiento De no haber asistido A un evento social A una fiesta nocturna Que tenía un nombre Que ya era épico ¿Cómo era? Que aparecía en folletería En todo el departamento Fernandino Durante la temporada estival Era por las grutas Por Chihuahua Entonces Es como el paradigma De la perversión Se llamaba Togas Party ¿Cómo? Togas Party ¿Togas Party? Sí Una fiesta que sea Todas Party Uno no puede salir Si en una extremidad No Si tenés que volver a tu casa Con una enfermedad venérea Seguro Claro Claro No, no La mente Ahí directo Aparte que tenés un cupón Con el cuento de Mautone Para hacer que se hable de SIDA ¿Viste? Qué lindo Pero nadie Nadie conocido fue Nadie se animó a ir Nadie se animó Nadie declaró Tema número 4 Y último A ver ¿Cuál es el piso mínimo Por el cual vale la pena Tomarse un ascensor? Yo te digo Para subir Para subir Si tengo que ir al segundo piso Ya me tomo el ascensor Si tengo que ir al primero No Sí señor ¿Cómo no? No El primero subo por la escalera Y para descender No porque Uno puede perderse Por ejemplo Para descender Hasta el tercero No, digo Del tercero para abajo Para descender Bajo por la escalera Ya si es el cuarto Tomo el ascensor Yo desciendo Del segundo para abajo Desciendo tranquilamente Y te diría que Ya para subir Sí El segundo Solo el primer piso Ascensor para subir dos Solo el primer piso Es más Yo hacía eso A veces metí a escalera En dos pisos también 50 y 50 te diría Pero un tercero Ya la escalera no creo Subo todos Subo todos por ascensor Porque para algo está ¿Todos? Sí Desde primero hasta ¿Y bajar? Dicésimo tercero Para bajar Me da lo mismo Cualquiera Bueno Pero si es del décimo Bajar los diez pisos Por la escalera Y sí ¿Ah sí? Sí Eso es raro igual ¿Eh? Mira Yo con mis padres Vivía en segundo piso Ahora vivo en primer piso Y la ventaja Del primer piso Es que el ascensor No se utiliza No lo necesitaba Claro Está divino No tenés que esperar La desventaja Es lo que siempre se dice De la inseguridad Que te puede dar La inseguridad extra De vivir en un primer piso ¿No? El tema de que los chorros Puedan trepar fácilmente Y aparte Que si vivís en una avenida Muy transitada Los ruidos de la calle Que si vivís en un primer piso Tenés que poner hasta doble ventana A veces Y lo que estaba pensando ahora Mientras los escuchaba ustedes ¿No? Los ruidos de los que suben Y bajan Del segundo y tercer piso Exacto También por la escalera Era un tránsito Interesante No, escuchás más la puerta También ¿No? La puerta de entrada De la edificio Que en el episodio Escuchás claramente ¿No? Muchachos Yo en el día no ayuda Pero tenemos que Movarnos y ser felices Ah, mirá El Elle como baila bien Estás feliz Casi como el 24 de agosto Que grande ¿Te acordás que te incorporé Un trencito en un momento? Que maravilloso Tengo momentos que no recuerdas Menos mal Esta es la canción Del movimiento de Coca-Cola Y les propongo algo Cada vez que suene esta canción Hay que levantarse y bailar Vas a ver que Cuanto más feliz estás Más te moves El Elle ¿Se siente feliz? Sí, me siento feliz Por supuesto que sí Movimiento es felicidad Felicidad es movimiento Ah Ah Voy Pero voy A lluviasas Y de partidísimas tardes ¿Cómo están? Bueno Nosotros Realmente Pretóricas Para lo que ha sido El reinicio Del campeonato Que nosotros insistimos En que sin duda alguna No debe dejar de jugarse Producto de La excursión De la sección uruguaya De la sección uruguaya De la sección uruguaya Que además juega con el jugador Que prácticamente Salvo Alguna excepción No son del medio Así que No tiene sentido Que se tenga la actividad Pero esto es Uruguay Y acá Una vieja se tira un pedo Y paramos la actividad Tres días Esto es cualquier cosa Realmente Y así estamos Con el país Con menos productividad En el universo Queridos amigos Queridos oyentes De Depor Gol Lo decimos siempre Tabárez Se tiene que ir Tabárez Se tiene que ir Que es lo único La única Tres victorias consecutivas En el eliminatorio Y bueno Por la desesperación De estos muchachos Que a pesar de Tabárez No quieren quedarse Fuera del mundial Y bueno El prácticamente Deceso futbolístico De Abreu Que era el hombre Que estaba tirando Abajo del grupo Y logró reaccionar Uruguay Pero de todas maneras No sé Todavía no está Estamos en el mundial Hay que esperar Pero yo espero Que Tabárez Aun yendo al mundial Tenga la dignidad De retirarse Y dejar el paso A alguien Que sepa Alguien que sepa Conducir un equipo De fútbol Tabárez va a dirigir A la selección En el mundial Y después El mismo Se va a ir De la dirección técnica Porque supongo Que quedará agotado Bueno algún día Se tendrá que ir Si llega a ir A la copa del mundo Como entrenador Tabárez Se transforma En el primer técnico De la historia De nuestro fútbol Que dirige a Uruguay En tres copas del mundo Perfecto Son opiniones Para eso estamos aquí Para ver Nuestras opiniones Y lo quieren dejar Como manager Sabía Ya la UF Está pensando En el futuro De Tabárez Cuando este Decida irse De la selección Y la idea Es que quede Como manager Del combinado celeste Que es un cargo Que es un cargo Que por ejemplo Tiene Bilardo En la Argentina Y nadie sabe Para qué Giro el manager Y lo que hacían Antes Sabes que era Como hizo Tantas veces Cuadras chicas De Uruguay Le daban la cantina A uno La portería A otro Ahora le llaman Manager ¿No es un nexo Entre el técnico Y los dirigentes El manager Supuestamente Si Es el encargado De contratar A los jugadores Pero En el caso De la selección Para qué mierda Querés Si tiene que ser De tu nacionalidad Y jugar bien El manager Queda después Para cuando Echan al técnico Que la suma interino Claro Suma interino A un partido Como Cachao Blanco O Pasión Nacional Le voy a decir Tabárez Bienvenido Si usted concuerda Yo creo que sí El único aporte Que le ha dado A este Uruguay A este país Ha sido Devolvernos La malograda Por algunas voces Y tan querida Palabra Del proceso Ha vuelto Gracias a él El proceso No vincula Este proceso Con el de los años 70 El 11 de septiembre Bueno Usted me pregunta Seguramente Por el aspecto Latinoamericano Y sí Y no va a ser Por las dos gemelas ¿Qué importa? Usted sabe que fue Muy emotivo Porque en Casa Irma Con alguna de las pupilas Algunos de los chicos De ellas Que a veces van Y la parte De mis actividades Es un poco Tenernos ahí Tranquilos Este Sobre todo Que no escuchen Los gritos De las mamás Esas cosas Que nos perturban Fue muy lindos Fue muy lindos Porque Porque A veces A un chico Son muy inocentes Y se le están pegando Mamá No mi querido Están trabajando Pero los niños No pueden estar ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Solo es en la casa Es una irresponsabilidad Pero que queden Con algún familiar ¿Y qué quiere que haga? Que se los lleve A los chicos Las hijas De estas chicas Que tienen que trabajar De esos ¿Quiere que se los lleve A Olesker? Que se pasó hablando Del plan de cuidados Y ahí está Para la mierda Destrozando lo poco Que hizo la comunista Bueno Escúchenme una cosa El chico Mete Olesker ¿Qué quiere que haga? Lo voy a hacer Y sabe una cosa Bienvenido Que fue muy emotiva Porque algunos chicos Habían traído soldaditas Entonces hicimos Con papel de plomo De unos ricarditos Que habíamos comprado Unas cosas Una réplica preciosa De la moneda Ah Del palacio de la moneda Del día en que murió Salvador Allende Exacto Yo les mostré a los chicos Como las tanquetas del bien Iban destruyendo el comunismo Que quería quedarse Con todas nuestras cosas ¿Verdad? Y así les iba a dotar Bueno El título Tanquetas del bien Los chicos Se diviertan No saben Pero aparte Usted tenía un trato Yo me acuerdo En el 93 Cuando vino Pinochet Por último De su lugar Usted lo fue a recibir ¿Se acuerdan? Ah Si Claro No tuvimos mucha oportunidad De hablar Le llevó las nochitas De las miradas Si Le llevé Le dejé Como no Como no Y después Están las imágenes Esas que aparece Eduardo Radael Y todo Acompañando a la comitiva chilena Con Augusto Pinochet Febrero del 93 Y entregué una carta A la embajada de Chile Porque había unos compañeros De la radio Que hacíamos con bienvenido El programa Que nosotros sabíamos Que teníamos vínculos Tupamar Y dijimos Estos van para allá Y ahí le pusimos todo Que si no fuera Por el embajador sueco Fue ese que lo salvó pitando Le digo que varios Quedaban ahí Pero usted ¿Usted al final Fue un tira Que acompañó Augusto Pinochet? No Yo era un patriota Yo trataba De defender Lo que Los intereses del país De Telegram Usted va a pedir ¿Sabes lo que pasa? Que como no hice fortuna Usted dice Y usted me pone un aprieto Así porque estoy frente al micrófono Pero cuantos queridos amigos Que ahora acaban de hacer En la Aru De la Asociación Rural La Tifundista Gente de toda la vida Que estuvo en la misma Claro Lo que pasa es que Han hecho fortuna Y nadie los aprieta Bueno Escúcheme Vio que hoy No arrancó saludando Sino que empezamos a conversar Sí, directamente ¿Cómo le va a Corbatita? A mí me va muy bien ¿Sabe una cosa? La final La final de la Copa de Eri Se va a jugar Entre Serbia Y República Checa ¿Qué te está buscando? Ah, sí Serbia venció a Canadá En Belgrado 3 a 2 Y República Checa Superó al equipo argentino ¿Quién se la busca Para hablar de tenis Que la del lego En Praga Me interesa más Los resultados de la Liga Gurullu Por supuesto O el handball femenino De la Liga universitaria Que la Copa Davis ¿Pero Uruguay ¿Dónde está la Copa Davis? ¿Qué importa? Pero yo estoy hablando ¿Qué oyente? ¿Servio? Estoy hablando De la Copa Davis Grupo Mundial Señor Es como el Mundial De Selecciones Pero de tenis Usted no entiende nada ¿Se le inundó Casairma, profesor? Y cayó un poco De gotera Hubo Tuvimos que Unas de las salas Ah El mercado agrícola El mercado agrícola Como la izquierda No hace nada Que increíble Porque pintaba bien Pero se Ahora resulta Que se llueve Es raspar un poco Sí Siempre la pobreza Siempre ¿Y estas paradas Que han hecho? Estas paradas Estas paradas Que es un diseño De Bulgaria En los 60 Para el socialismo real Paradas Para gente Que le importa Que son millones Y que se mueran igual Una cosa lamentable Che Muy bien el darsenero Y muy bien Danubio Muy bien Danubio Tengo para comentar Varias cosas Quiero entrar a Uruguay Le digo que Está La guerra contra el celeste No nos van a dar entradas Así que la gente Que está en los charters Que disfruten Los paisajes ecuatorianos En su hermosa historia Porque no van a ver el fútbol ¿Qué piensa de River? ¿Puede llegar a ser campeón Por lo menos Del torneo apertura? River Es el equipo Que ha jugado mejor Hasta ahora Y es el que ha ganado más Merece ser campeón Llame una cosa Si hubiera lógica En el fútbol Uruguay No tendría que ser campeón ¿Por qué? Porque es un cuadro chico Un cuadro que concita poco Es el cuadro Del ministro de economía Y finanzas Es hincha fanático de River Va siempre a ver Aparte no tradiciona Su historia Porque River Es un cuadro de la aduana Que después se emigra Para el Prado Una cosa Dicen los darseneros Y está ahí Está más lejos De la darsena Que nosotros Es verdad Pero bueno Más allá Se fue el clare Yo creo que era la ganeía Ahora ¿Qué pasa? Que el fútbol uruguayo Realmente Entre los jovencitos Que no dura Más de una o dos fechas Y se van Y ya Los veteranos Que vienen con el cementerio de elefantes A morir en los terrenos de juego uruguayo Verdaderamente Es un cambalache tal Que puede salir campeón River ¿Cómo no? Perfectamente Por deficiencia de los otros River está atrevejando Un momento Fíjese que River Tiene un buen cuadro Este muchacho El peticito este Que no me juega eléctrico Me gusta Techera Techera Este otro Hay varias personas Los autores de los goles Este fin de semana Fueron Lucas Olaza Y Leandro Rodríguez Olaza que también es un chico River hizo Que podría haber hecho carrera Pintando zócalos Muchachos de poca altura 14 goles en 4 partidos Impresionante O sea El siguiente cuadro más goleador Es Racing Que hizo en 9 Y este fin de semana Le ganó 2 a 0 a Liverpool Sí Le ganó a Liverpool Jugué mañana Ayer de mañana Pero Sabes una cosa Sabes una cosa Gorbatita River No tiene todo su potencial Desplegado en la cancha ¿Por qué? River tiene un as en la manga ¿Cuál es el as en la manga? Ah River tiene un as en la manga Que viene del lejano oriente Preséntelo Bienvenida Es volante Puede jugar de media punta De enganche Es joven 32 años Y ya jugó En la selección de China Taipei ¿La de Taiwán? La ex Taiwán Sí Bueno Está vinculada A una empresa petrolera importante Lo apoda Antonio Y desde chiquito Vivió en Argentina Por lo cual maneja el español Perfectamente Jugó en Banfield Colegiales En Atlas Y está Hace pocos meses En River En el plantel principal No es un pibe Tiene 32 años Botija Para Uruguay Botija Se llama Hai Wen Chen Y está Hai Wen Chen En The Press Hola Hai Wen Chen Wey Ni hao ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Qué dijiste? Eh Hola En chino ¿Cómo es? Ni hao Ni hao Ni hao Ni hao Y yo sé Cómo se dice Gracias Ye ye Sí, correcto Sí señor Mire usted Qué fenomenal Ni hao Suena ¿Cómo anda Hai Wen? Bien Gracias por el llamado Por favor Un placer Recibirte Qué impresionante Estuviste Bueno Has jugado En nada menos Jugar en la selección china Es más o menos Mi querido Como sacarte el 5 de oro Siete veces seguidas ¿No? Porque Escuchame la cosa 200 millones anormales Y te dijeron a vos ¿Pero cómo saliste? ¿En un bolillero? ¿Cómo es? Y no sé La verdad creo que Solo por decir Que era migrante Y vivía en Sudamérica Ya te daba Un plus Te daba un plus Vos decías A mí no me gusta el ping pong Y ya tenías un plus Y después decías Vengo de Sudamérica Y tenía Sudamérica Y otro Qué fenomenal Escuchame Y Disculpeme Quiero hacer una pregunta Esa de lo de Sudamérica Vos a qué edad Te fuiste De China A la Argentina De China He salido A los Cuatro años Casi cinco Muy chiquito ¿Y en qué ciudad China naciste? En Taipei En Taipei O sea que Eras taiwanés Sí, sí, sí Pero igual La familia Salimos De Misancetos Salieron de China Popular Ahí va Perfecto Ah Estaban con Mao Zedong Y toda la pelota Y sí Era complicado No era sencillo La historia Perfecto Perfecto Está muy bien Viste que acá Viniste a Montevideo Que está gobernada Por una comunista También, ¿no? Sí Es un lindo país Sí Buena gente Pero son muy diferentes Los comunistas acá Querido En vez de planificar Cinco años para adelante Hace unas paradas de mierda Que te mojas hasta el culo Es otro comunismo Fallido acá Viste Estos truchos No sirven ni para eso Escuchame mi querido Huachai Pei Tú estuviste en Argentina ¿Dónde? Militando ¿En qué cuadro? En qué parte En Buenos Aires Claro ¿Y en qué equipas? Recordanos En colegiales Salí de colegiales Después me emigré Al fútbol en Asia Y de Asia En el 2009 Tuve la chance De haber hecho Un convenio Con el club de Banfield Para incorporar Y bueno Lastimosamente No se llevó Un acuerdo Con el técnico Así que no me quiso Tener en cuenta Y bueno Ahí Terminé En Atlas Y después tuve Un inconveniente De una operación Y nada Después surgió Lo de Uruguay Así que fuiste Fuiste protagonista De ese reality Que se llama La Otra Pasión En Fox Sports Sí, sí Eso la verdad Que fue algo Más que nada Un pedido Del productor Y le Quiso conocer La cultura Y realmente Me dio un espacio Como para mostrar Lo que era La cultura china Y De los habitantes chinos Que teníamos Acá en la Argentina Así que Más que nada Le dio un color Más a A un programa ¿No? Claro Así que La verdad Que es un club Humilde Que aparte De reality Hay chicos Que realmente Ilusionados De poder salir Adelante Con el fútbol ¿No? Perfecto Perfecto Y cuando militaste En Asia En Asia ¿En qué club jugaste Allá? ¿En qué equipo jugaste? Mirá Jugué En la Universidad De Pintún ¿No? Y después Pasé por el Shanghai Y nada Después De China Era un fútbol No muy visto En ese momento Debes haber ganado Muchas minas En la Universidad De Pintún ¿No? Y no Te diría Que era bastante Estricto El manejo De la Universidad Así que No tuve la suerte ¿El futbolista En China Entonces No es como El futbolista En el Río de la Plata Que puede salir A bolichar Con los amigos Conocer mujeres Y eso No Mirá La verdad Que Que En China Son más conservadores O sea Las mujeres No 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 Tienen una tendencia Como acá De No son tan abiertos No son tan abiertos Son más cerrados Así que La verdad No O sea Te conoces una Te haces a No Pero es que Noviaz Y esa es tu pareja Chao Pero hay que entender También Imagínate Los 200 millones de chinos Ganan al vacilón Y se pudre todo Se viene abajo Y mira Y mira Ahí terminás Haciendo una Una creación De No Ya de 1400 millones De chinos Y no tenés Casi el doble Claro Por eso Tenés que aflojarle Escuchame ¿Y cómo te sentís En River? River está jugando Muy bien Exacto Alguna oportunidad En algún momento De entrar De que te podamos ver jugar O tú tal vez Con tu sabiduría Mirenaria Dices No Prefiero Verlo como Confucio Así de afuera Para no arruinar Lo que es el toque y toque No Y mira La verdad Que hay un Muy buen cuerpo técnico Hay un muy buen Plantel de jugadores Hay más que nada Un Una convivencia De 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 Grupo En River Que hoy Que hoy está Está muy Armonioso Y Son todos compañeros Entonces que Uno se tiene que ganar Ese 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 Por ciento más Para ser titular O ese por ciento más Para ser Un suplente En el banco de River Porque realmente Todos los chicos Están en un excelente nivel Yo me sumé Muy tarde O sea No llegué a la pretemporada Así que Me va a costar Trabajar Para estar a la par De los chicos Y La verdad Que tengo que respetar Al cuerpo técnico Y a los compañeros Que ya están Desde hace Un año De este grupo Mínimamente Entonces Al sumarse tarde Uno también Pierde Pierde el porcentaje De ganarse el lugar Fácilmente ¿No? Decime una cosa ¿Cómo te llevas Con la idiosincrasia uruguaya Y yendo a lo concreto La comida uruguaya Por ejemplo ¿Sos del asado? Porque allá son En China Más bien La verdura Y por ahí te comen Un perro Pero nada más ¿Cómo es la cosa? Y mirá La verdad que El perro Yo tampoco lo probé Si En algún momento Bueno mirá Que acá hay una carnicería También te podés encontrar Con algún gato Pero bueno Y Mirá No, no La verdad que Comía uruguaya Tiene 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 su Plato típico Realmente He podido disfrutar De un asado Con el plantel Que realmente Fue un asado Que a mí Me marcó La llegada De Uruguay Porque La humildad Que tiene La gente uruguaya Y los jugadores De River Me lo ha hecho sentir Como uno más En la casa Así que Eso es una parte De la cultura uruguaya Creo Son sencillos Y humildes O sea No No hay No hay nada De diferente Es un Ser humano Realmente Muy lindo Y la verdad Que para un extranjero Puedes tener Ese privilegio De compartir Este plantel Es un Orgullo Para mí De pertenecer A este club Antes de hacerte Un par de preguntas De tu vida Acá Quiero hacerte Otra sobre el nombre El nombre es Hai Wen Chen Pero como te decimos O como te dicen Hai Wen Wen Chen Como se te dice Mi apellido es Chen Ah Y el nombre es Han Wei Han Wei Si Ah mira La nota esta Estaba Hai Wen Entonces te pueden decir Han solo Han por ejemplo Han también Si Hay muchos me dicen Han Hay cobran mano Cuidado Bueno Por favor Han Acá vivís solo En Montevideo O tenés tu familia O tu esposa No 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 Por el momento Me acomodaron Para vivir ahí Porque fue una decisión Muy 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 pronta Ahí en la sede Estás No 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 Estoy en un En un Departamento Por la zona De 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 Montevideo No sé bien Como Como se llama la zona Pero estás en el Prado Cerca de la cancha de River O no Si Estoy más o menos Ahí cerca O sea Dentro del circuito De centro Por ahí Perfecto Y Que lindo Te imagino Y tiene Por ejemplo La idea de Quedarte eventualmente Erradicado En el Uruguay Mira Si Si realmente Si realmente El club Puedo yo rendirle O aportar mi granito Y que el cuerpo técnico También me da la oportunidad Porque el cuerpo técnico Se la está dando A todos los chicos Que están en el plantel A mi me daría gusto Porque realmente Es un fútbol lindo El de Sudamérica Y el de Uruguay También es uno de los Que más conocido En el mundo Y realmente Si Si tengo la suerte Obviamente Me encantaría Este país Como tú dijiste Es acogedor Tiene su tradición De la inmigración Y además Es un país lindo Para vivir Te digo Chen Porque Bueno Puede formar Fijate que ahora Se pueden casar Hasta los hombres No sé si esa Es tu orientación sexual Pero si tú te casas Por ejemplo Con una mujer Y tienes hijos Tú sabes que Según la constitución uruguaya A las hijas No tienes por qué Limpiarlas ¿No? No se las mata Eso es más tranquilo Para vivir Es aberrante Lo que está ¿Usted qué piensa? Que en China Matar a los hijos No sea normal Las hijas mujeres No se pueden pasar No, no Esos 10 Bueno Es una bestia Hay que darle la bienvenida A la que siempre Cállate comerse en Uruguay Cualquier disparate Bueno, está bien El único impedimento Que hay en China hoy Creo que es que En las grandes ciudades Te prohíben tener Más de dos hijos ¿Verdad? No, no En China es Un hijo por familia Un hijo solo por familia Un hijo por familia En las grandes ciudades No en el campo ¿Qué estás ahora? A favor de China No, no, no Es en Es en El mismo régimen Para todo el país ¿En serio? Sí, estás en Yo tenía entendido Que a la familia Después del primer hijo No, yo tenía entendido Que a la familia Que tenía más de un hijo La mandaban a una zona rural Te cortan la chota Y la venden como embutido Eso sí, no Bueno El querido Chen Si tenés un hijo más Pagás un impuesto Por tener un hijo más Mirá vos Se arranca la cabeza Mirá Bueno Te dijo el presidente Álvaro Silva Chense Una nota de prensa Que obra en nuestra pader Una nota del diario El País Del diario El País Que dice que Te dijo esto A ver si es así A ver Ojalá vos seas el medio Para poder empezar A realizar negocios Con un país tan poderoso Como China Y en este caso Taiwán ¿Fue así? Mirá La verdad Yo estoy viniendo Como un deportista ¿No? Claro Y de lo que haya arreglado El presidente Con los representantes míos O el grupo que me trajo Ya es un tema comercial Yo creo que en esa parte No me meto No te metes ¿Qué te vas a meter? Debe ser una baja Como todo deportista Como todo deportista Cobro un sueldo Para cumplir mi función Y darle reíto Al club Pero si a través de Porque sea un jugador asiático Y le puede abrir Una puerta en el futuro Al fútbol de Uruguay O al club de River Obviamente que voy a estar Más que a gusto Claro Que más no sé Aportar algo para el club El fútbol uruguayo Perfecto Perfecto Y tú sabes algo Te saco de temas futbolísticos De la mafia Que lleva A tus compatriotas Argentina Esto tan trágico Tan connotado Que está ahora ¿Te ha tocado cerca Este drama O nada que ver? No, no Mirá La verdad Que del tema Desconozco Sé que Como todo País Inmigrante A otro país Seguramente Tiene Su gente buena Su gente mala ¿No? Así que El tema De la mafia Acá en la Argentina Si te digo Te miento Porque A mi no me ha pasado Y no me ha tocado Perfecto Por suerte Así que Te digo Sinceramente Desconozco el tema Perfecto Una cosa curiosa Claro Habla muy bien Porque vivió Mucho tiempo En Argentina ¿Sabes cómo le dicen A él? Te dicen Tony ¿Verdad? Si, si Tony ¿Por qué? Como el apodo El apodo Como el apodo Le pusieron a Argentina Así que Este es el Tony De River Un fenómeno Que ha venido de Oriente Y realmente Está aportando Los suyos en River Y en cualquier momento Esperamos Verte en el campo de juego Y poder apreciar Tus virtudes futbolísticas Chen Hanway Muchas gracias Te mandamos un abrazo grande Y ojalá tengas mucha suerte Acá en Uruguay Bueno Muchas gracias Por la llamada Un gusto Suerte Es un fenómeno Excelente Las declaraciones Otro que me parece Que leyó más un libro Que está desprestigiando Nuestro fútbol No No sigan Motivando eso No sigan motivando La ignorancia En el deporte Por favor Es de las pocas banderas Que nos quedan Muy bien Es verdad Chen Muy buen nivel Chen Muy buen nivel Chen Qué grande Vamos a un corte entonces Y luego seguimos Con Deporegal En Deporegal La fecha se analiza Con la fuerza Con la que cae Una batería de auto Lanzada desde afuera Del estadio A la platea Visitante Vio profesor Vio que Cristiano Ronaldo Renovó contrato Con Real Madrid Hasta el año 2018 Qué impresionante Esa fecha Vamos a tener que bancar Al soberbio Esto Qué jugador Coderazos Si hay que seguir Con los problemas De caspa No se los ha podido Necesita la plata ¿Se acuerda Que decían Que pretendía Volver a Manchester United Que se quería ir De Real Madrid En algún momento Sin embargo Firmó un contrato Ya casi que vitalicio Sí Creo que le favoreció ¿Qué? Que se fuera Su compatriota Él se llevaba Muy bien Con su compatriota Perdón Él se llevaba Muy mal Con su compatriota El técnico Mourinho Y como se fue Su compatriota Capaz que ahora Está más contento Capaz que sí Porque se odiaban Se llevaban más Creo que Mourinho Nunca va a ser técnico De Portugal Porque con lo mal Que se lleva Con la gran estrella Es imposible Mientras esté vigente Este muchacho Sí puede ser Veremos qué ocurre En tal caso Bueno y qué ¿Tenés algunas noticias más? Y yo que sé A nivel deportivo Mucho más no hay Si quiere repasamos ¿Ustedes han repasado Lo que sucedió En primera división Con resultados ¿Y eso o nada? No Yo de resultados No tengo nada Pero bienvenido De tener ahí Los resultados fueron estos Bueno ya dijimos Que River le ganó A Liverpool 2 a 0 Peñarol venció A Racing 3 a 2 Ganaba 3 a 0 Y Racing lo hizo sufrir En los últimos minutos Danubio superó A Nacional 2 a 0 En Jardines del Hipódromo El tanque Sisley Empató con Cerro Largo 1 a 1 Ganaba el equipo Arachán Y lo igualó Enseguida el tanque Defensor Sporting Derrotó a Fénix 1 a 0 Rentistas como visitante Le ganó a Cerro 2 a 0 Sudamérica y Miramar Misiones empataron Sin goles Y Montevideo Wanderers De Gustavo Rey Empató 1 a 1 Con Juventud de las Piedras Esos fueron los resultados River Es el único puntero Del certamen Con 12 puntos Y lo escoltan El tanque Sisley Y Danubio Con 10 En el descenso Bueno Los más comprometidos Son los que duplican Pero Sudamérica y Rentistas Están bien posicionados Porque tienen 14 unidades Miramar Misiones 4 Sudamérica y Rentistas 14 Cerro Largo 30 Liverpool 34 Cerro 38 Los más comprometidos Baja ¿No? Miramar Esto es muy largo Querido Miramar empezó a sumar puntos Ahora Por lo menos Tiene dos empates Y cuando arranque a ganar Ya la máquina Queda bien encaminada Sí, sí Miramar Sí, sí ¿Qué más tienen? Bueno Creo que hay poquita información Al lado de ustedes Poquita información Sí, es verdad Tenemos este Bueno Este muchacho Este muchacho Jiménez Que debutó Y se hizo Un tatuaje Ya han pasado varios días Y no vamos a hablar Porque bueno Vio el tamaño Bueno Vio que Jiménez jugó En Atlético Madrid De titular Este fin de semana ¿No? Pareja de Zagueros Tuve una buena actuación No sé si tuvo una buena actuación Le vino bien Creo que cometió Cometió un error En un gol del rival Justamente No fue un gran debut Para José María Jiménez En Atlético Madrid Pareja de Zagueros 100% Uruguaya Jiménez y Godín En Atlético de Madrid Que aparte Es el líder Del torneo español Los dos punteros De la liga española Son Barcelona Y Atlético de Madrid Con puntaje ideal Viene bien En Atlético Sí, sí Tiene un cuadrazo Sí Bueno Queremos Saludar Por cierto Que nos han enviado Este libro Que próximamente Tal vez el lunes que viene Comentemos Que llama Hasta la última gota Vida De Fabián O'Neill Ah, nos mandaron el libro Sí, muchas gracias Es un libro de Federico Castillo Y Horacio Baroli Horacio Baroli Dos periodistas Que han escrito este libro De publica sudamericana Y este No sabemos cómo fue la No nos invitaron a la presentación Estamos acostumbrados No, pero es ahora No pasó Ah, va a ser Creo que es este miércoles Este miércoles Bueno En el Museo del Fútbol En el Museo del Fútbol Seguramente Por lo que es el personaje Fabián O'Neill Y la propia temática Que enuncia ya en el titular Sea una presentación atípica En la cual Durante una hora Una hora y media La gente está chupando vino Y los últimos 15 minutos Den rapidito Una presentación Así rápida Del libro Pasando a revista Pero Nosotros vamos a comentarlo Después que podamos Por lo menos Leer sus solapas Porque somos personas Que Somos periodistas Somos periodistas Entonces antes de No, no, no Leer las solapas Pero necesitamos unos días Para leer Además trae dos solapas En el tercer semestre De la escuelita del punto Le enseñamos Sí, sí Le digo más Tiene esta Información en la contratapa Así que no sé Si llegamos para el lunes que viene Con todo lo que hay que leer Le voy a comentar algo Mírame Esto No es tan deportivo hoy Pero rosa el deporte Porque el estadio Luna Park Mítico escenario Mítico escenario De gestas deportivas argentinas Es lamentable Y últimamente más dedicado A la música ¿Verdad? Porque últimamente Hay muchos conciertos En el Luna Park ¿Sabe que pasa a manos De la iglesia argentina? Es lamentable ¿Pero la iglesia católica? Lamentable No, no, no Quedará en manos De la iglesia católica En el Luna Park Se pierde todo Lo que es la mística El boxeo Yo creo que realmente Tendría que Tendría que volver He hecho un fantasma loco De Carlitos Monzoni Cagar los atrompados Claro Esto fue Esto fue Un feudo De Carlos Monzoni Y de otros grandes campeones De boxeo argentino ¿Cuánto? Por favor Mire, la dueña mayoritaria De la sociedad propietaria Del Luna Park Ernestina De Lecture Falleció a los... Hija del Tito De Lecture ¿Sí? Claro Que manejaba El Luna Park El dueño Falleció a los 95 años El pasado febrero Y legó Y legó este mítico estadio A partes iguales A Cáritas Y a los Salesianos Esto lo señalaron hoy Fuentes del Arzobispado De Buenos Aires Ambas entidades Podrán hacerse cargo Del Luna Park Que fue declarado Monumento Histórico Nacional En 2007 ¿No? Y van a hacerse cargo Del Luna Una vez que la Inspección General de Justicia Resuelva la inscripción De la sesión Testamentaria Por el Luna Park Además de pasar Deportistas Que fueron campeones Del mundo Pasaron artistas Como Frank Sinatra O Los Doors O Di Parpul En otra época Y últimamente Bueno, por ejemplo Hace poco Tocó la Vela Puerca A fines de agosto En el Luna Park Exactamente Y ahora queda En manos de esta gente Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, profesor Tengo las goleadas del mundo Bueno, está bien Yo tenía para hablar De Peñarol y eso Pero hablamos después Bueno En el Brasileira O Serie B Chapecuense 6 Sao Caetano 2 Muy bien En la Liga de Finlandia Sao Caetano ¿Dónde, perdón? De Brasil ¿Pero en qué categoría? En la B En la B La B Fue un par de Uruguayos Y lo bajaron ¿Qué Uruguayos fueron a Sao Caetano? Creo que no jugó El Beto Acosta O algún otro No, no sabía No, el Beto Acosta Estaba en el Náutico Ah, pues De Recife En el Náutico De Punta Gorda En la Superliga del China Beijing 1 6 Wansu 1 ¿Sabe una cosa? Yo fui a ver un partido Del Beijing 1 En China mismo En Beijing En la capital Estuve en el estadio De Beijing Adentro de la cancha Mirando ese partido ¿Sabe? Camiseta verde Jugaba contra una selección De la B de Uruguay Y yo estaba allá Nada La FA Cup de Inglaterra La FA Cup de Inglaterra El Burgess Hill 8 Alton Town 1 Mire esto En la primera división De Islandia Profesor Sí El Vikingur Reyjavik 16 Jusavik 1 En la Superliga de Indonesia Mitra Kukar 8 Pecanbar 1 Y en la segunda de Noruega Netz Sotra 8 Wimmbach 2 En Venezuela El Carabobo El equipo de Junior Perdió contra Zulia ¿Y mi cuadro en Burkina? 2-0 Y el Racing de Bogo Tu cuadro Ganó 1-0 El Majestic Football Club Vamos Burkina Faso va a jugar Contra Argelia Eliminatoria Para el Mundial de África Por lo cual Puede ser La primera vez Que Burkina llegue al Mundial Ah Porque el que gana Ese partido Se mete Puede ser Puede ser Que es tan amplio En ciclismo Esto lo escribe También Diego Budo Le puedo cortar un segundo No En la apertura De la Federación Trinitaria En Flores Se corrió Entre 74 kilómetros Y hubo estos resultados Dos categorías Mire esto profesor ¿Qué? En la categoría Élite ¿Sabe quién ganó? Agustín Moreira Del Banco República De Flores ¿Sabe hijo de quién? ¿De quién? De Federico Jemeco 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 Y en la categoría junior ¿Sabe quién ganó? ¿Quién ganó? Mauricio Moreira Ah El otro hijo Del club Abay De Flores Segundo Cristian Gutiérrez Del centenario De Fray Ventos Y tercero Nicolás Jabeiro De Flores Bueno le voy a contar un poco Cómo estuvieron los uruguayos En el exterior Este fin de semana Vicente Sánchez Hizo su primer gol En Estados Unidos En los Rapids Convirtió para los Rápidos De Colorado Los Colorado Rapids Le ganó a Dallas 2 a 1 Y convirtió su primer gol En la Major League Se llama ¿No? La de Estados Unidos Sí La Major League ¿No? Puede ser Todo puede ser hoy para usted Luego Cristian Estuani Entró en el segundo tiempo En español Su equipo ganó 1 a 0 Cavani Jugó los últimos minutos Para Paris Saint Germain Su equipo ganó 2 a 0 En la Liga Francesa El uruguayo Alejandro Silva Convirtió dos goles Para Olimpia En Paraguay Papelito Fernández Jugó en su nuevo equipo En Rayo Vallecano Contra su ex equipo Málaga Y fue goleado Y después Una buena noticia Para un futbolista De la selección Que aparte es un referente De la selección El Ruso Pérez Regresó al Boloña Tiene cuadro el Ruso Pérez Sí, genial Y entró a los 57 minutos Y bueno Jugó entonces un rato En este empate Del Boloña Ante Udinese 1 a 1 Muy bien Bueno De Peñarol La situación En Peñarol Nacional ¿Cómo están invirtiendo Las roles realmente? Porque ahora resulta Que Nacional Está en entredicho Y Peñarol Parece que viene levantando Con la diosa fortuna Que lo ha ayudado ¿No? Darío Rodríguez salió ¿Ustedes saben Si salió sentido? Bienvenido Además de la tarjeta No, no, no Creo que no Bueno, perfecto Esperemos que no ¿Usted cree que sí? No, no, no Simplemente esperar No va a jugar el próximo partido Por la expulsión ¿Verdad? Claro Y luego se reintegrará A menos que Los dos equipos médicos Que tiene Peñarol Y que no se hablan entre sí Le inyecten Cualquier tipo de sustancia Y lo dejen afuera Un tiempo más Vamos a ver qué ocurre Alonso dijo Declaró Soy el mismo De hace 15 días No sé si esperaba Alguna transmutación O algo así Y queremos decir Que dentro de todo Lo que ocurrió Hay una constante Es porque los jugadores Van y vienen Un día Pacheco Perdió su gran oportunidad De retirarse como ídolo ¿Eh? Va a morir En el ostracismo Lamentable Lamentable ¿Eh? Como, como, bueno Este, como tantos ídolos Del deporte Me acuerdo de Bueno, ahora no recuerdo El nombre Iba a citar ahí Me falla la mejor Discúlpeme No voy a Concordar Diga, claro El ídolo deportivo Uruguay Debe terminar En el ostracismo Ah, pues ¿Sabe que puede ser? No hay espacio ¿Cuándo usted vio Alguien que se fuera Por la portada? No, no No hay espacio para la gloria El ídolo debe terminar Claro Usted piensa que el ídolo Debe terminar echado Del club Claro Sí, tristemente En el banco de suplentes Con la tercera Lo más digno Con resentimiento O como gerente Le crean un cargo raro Para que no juegue más Como gerente deportivo Como Lembo Lembo es lo más digno En retiros que tiene Uruguay Fíjense lo que es Fíjense lo que es Poco más le faltaba Que lo escupieran Bueno Los hinchas O si no La Carini Que fue a entrenar Y no, no Están entrenando En otro lado Y nunca más Se encontró Fue como Marco Y nunca más se encontró Con su mamá Con el polillo de Silva Y con todo El pichoncito Que quedó aislado Que lamentable Bueno Los hinchas de Peñarol Sin embargo Si mantienen una coherencia Y queremos saludarlos Desde aquí Verdaderamente Dieron el espectáculo En el centenario Antes de comenzar El partido Fueron detenidos Con una camioneta robada Marihuana Una 38 Varios individuos Y el jefe de la barra De Peñarol Uno de los jefes De la barra Fue a ayudar Y a mediar Y terminó también preso Porque tenía entradas Para revender Así que fueron todos En cana Que habla de Una conducta Una forma de ser De eso detecido A todas partes Un aplauso Si estas personas Desde su infancia Les hubiera quedado Un mínimo De zona cerebral Salvada Del desastre No se hubieran acercado Al estar el centenario Con policía Con una 38 Con Marihuana Y con todo eso No hubieran ido Por lo menos dejar el auto lejos ¿Verdad? Bienvenido Ir caminando Pero ¿Qué va a ser? No pudieron con su genio Y allí estuvieron Y dieron espectáculo Bueno ¿Tiene la semblanza? Porque vamos llegando Al final Tenemos una semblanza Que está dedicada A lo que ocurrió Durante la semana Con el futbolista Nacho González La prosa Se pone de pie Y sale del estudio Y la poesía Pide para ir Al baño Es el momento En que las letras Y el fútbol Se desencuentran Para siempre Momento De la semblanza Del profe Que hieravide Denme especiales fuerzas Hoy Oh musas inspiradoras Dado que la pluma Del poeta Esta vez No tiene más remedia Que enfrentar Los propios sentimientos Y autoestimas Desperanzados Y fieles Hinchas de fútbol Que le escuchen Notificándoles a ellos Mal que les pese Acerca de su estatus Social Ha de llamarlo entonces Esta pluma En su último Extector de tinta Por lo que son Por respeto A su inteligencia No hay más remedio Que explicarte Oh hincha De fútbol uruguayo Eres Un idiota Durante toda la semana pasada Un asunto Despertó el interés Y tuvo en vilo En particular A hincha de Danubio Y muy especialmente A Nacho González Un delantero Ex ídolo danubiano Y que luego De un pasaje Por el exterior Volvió a Uruguay Y tuviera que decirse Entre jugar en Danubio O Nacional Opción esta última Que en definitiva eligió No sin antes Hacer la pretemporada Con los franjeados Alentando Vanas esperanzas Pues bien En las audiciones Radiales De la última semana Como es sabido El tema Se instaló Y no faltaron Los hinchas De Danubio Que insultaran A González Lo trataran De desagradecido Apátrida Vil fariseo Travestido De las mentiras Y transexual De la codicia económica Entre otros epítetas Algunos de los cuales Curiosamente Fueron blandidos En pleno rostro Del joven player Por su propio Director técnico Rodolfo Arroa Barrena Que al mejor estilo Motivacional de Rivas Insultó a su jugador Durante las prácticas Para irle creando El clima En el que se envolvería El pasado sábado En Jardín Llegaron los hinchas De Danubio Incluso en las redes sociales A amenazar Con quemar Durante el partido Una bandera Que homenajeaba A su nombre Lo cual además De ser un acto Vandálico Hubiera sido Un acto de magia Lice y llanamente Dado el clima De imparable lluvia El fin de semana Pues bien La postura De estos hinchas De Danubio Verdaderamente Nos sorprende Y yo diría Aún más Nos angustia ¿Dónde vive esta gente? Uno podrá decir En la curva de Maronias O en sus alrededores Pero sabemos Que hay hinchas Danubianos En otros barrios Sin embargo Parecería que esta gente No viviera En el mundo de hoy Más se parece Su comportamiento Al de trasnuchados Y enloquecidos Quijotes Que al de Modernos Y enterados Ciudadanos De este mundo De hoy día Que como ya sabemos Ya no son ciudadanos Dado que la revolución Francesa murió Aplastada por el marketing Y los shoppings Y ahora somos Todos consumidores Pues bien Parece que estos Consumidores de Danubio Han consumido Suficiente marihuana Adelantándose Al proyecto de ley Hoy en tratamiento Parlamentario O suficiente alcohol Como para haber perdido Su vínculo Con la realidad Per completa ¿Cómo es posible Que hoy Hoy Un hincha Se enoje Porque su jugador Elige otro cuadro Ya fuera porque Le paga más O porque considera Que tiene mejores Posibilidades De ser Mejor vendido En el futuro El jugador Es un profesional Que además Debe utilizar Sus escasos años De vida útil Deportiva Para tratar De asumir Un buen pasar Y un futuro Para él y su familia El vínculo Entre amor A la camiseta Y el cuadro En el que se trabaja Es hoy Equivalente Al popular vínculo Entre salamín Y velocidad Que enternecedor Es la ingenuidad Y el romanticismo De un hincha Que se enoja Con un jugador Porque eligió Otra camiseta Que inocente Y naif La mirada De un hincha Que no entiende Por qué Un jugador Que jugó antes En su equipo Prefiere Irse a un cuadro Grande Que de echado De poesía Y amor Hay en la cabecita De un hincha Que sueña Con que los colores De la camiseta Sean suficiente motivo Para que un jugador Elija invertir O perder Un año De su vida laboral Defendiéndola Cada fin de semana Es tan tierna Tan inocente Y llena de ilusión Está mirada Que a estos hinchas Dan ganas Verdaderamente De abrazarlos De besarlos De decirles gracias Gracias loco Gracias por existir De darles Un emotivo Apretón de manos De tomarlos Por el cuello Elevarlos Subirlos Hasta lo más alto En andas Y luego Dejarlos caer Y darles Unas furibundas Seguidillas De patadas En el culo También dadas Con el puntín Del pie Erecto Y dentro De una bota Con tachas Con tal dureza Y determinación Que queden Por lo menos Parapléjicos O al menos Rengos Por varios meses De tal forma Que no nos molesten Más con sus estúpidas Y patéticas Presencias En los escenarios Deportivos A donde queremos Seguir yendo Nosotros Las personas lógicas Razonables Ponderadas Y equilibradas Que podemos ser Frente a la locura De lo romántico Fuera de tiempo Y lugar La salvación De la lucidez En medio De este pandemonium En que se ha convertido Nuestro querido Y cada día Más malherido Fútbol Uruguayo Muchas gracias Viva el fútbol uruguayo Y viva El resto del profesionalismo Que aún conserva Muy bien Gracias por favor Fantástico Gracias mi herido Gracias Corbatita Esto ha sido Otro capítulo De Depor Gol Pero vamos En los comentarios No se merecen Se hace Cinco y cincuenta y nueve De la tarde Vamos con las noticias Hay un muerto Seiscientos cincuenta y ocho Evacuados Y tres mil personas Sin luz A raíz del temporal Además tenemos Siete rutas nacionales Cortadas Estas son las cifras Actualizadas por el Sistema Nacional de Emergencia En la laguna Merín Hay un acumulado De trescientos milímetros De lluvia Entre viernes Y lunes En las últimas horas Aumentó la cantidad De evacuados A seiscientos cincuenta y ocho Y se mantienen Siete rutas cortadas Entonces Además Tenemos tres mil Clientes de UTE Sin luz Producto de roturas Y fallas Por el fuerte viento Los afectados Por el corte De energía eléctrica Están sobre todo En el departamento De Canelones UTE Trabaja en estos momentos En el restablecimiento De los servicios Y además Hay alerta naranja Por vientos fuertes En cinco departamentos Se trata de San José Canelones Montevideo Maldonado Y Rocha Bueno Meteorología Lanzó una advertencia amarilla También para Colonia Soriano Flores Florida La Valleja Cerro Largo Y 33 Las intensas lluvias Que comenzaron El jueves Provocaron ya Que varios semáforos De Montevideo Estén averiados Y varias rutas Nacionales cortadas Siete Como decíamos recién Y Tengo para contarles Que Meteorólogos privados Advierten Que se dará Un calco Del temporal Del 23 de agosto De 2005 Vamos con otras noticias Antes de la despedida El gobierno Incentivará A los jóvenes A ahorrar Y dará subsidios Para que compren Su casa El ministro de economía Fernando Lorenzo Presentó hoy En el gabinete Un proyecto Que promueve El ahorro De los jóvenes Que sean trabajadores Dependientes Y tengan entre 18 y 29 años De edad Con el objetivo De facilitar La compra De vivienda Aquellos que ahorren En forma asidua Y cierta cantidad Mensual Que no se especificó Luego de tres años De demostrar Su capacidad De ahorro Podrán acceder A un subsidio Directo De 30% De lo ahorrado Las estimaciones Oficiales Establecieron Que el beneficio Alcanzará A unos 50.000 Jóvenes uruguayos En los próximos Seis años Lorenzo Dijo No es para cualquier Conducta Ni cualquier Monto de ahorro Debe ser Una conducta Asidua Y suficiente Esto fue lo que Dijo el ministro De economía En esa conferencia De prensa Que brindó Junto a Diego Canepa Prosecretario De la presidencia Todo esto fue Tras el consejo De ministros Y también Ahí Fue que Diego Canepa Anunció Que Mujica Viajará A la asamblea General de la ONU Y se reunirá Con Santos Y Pérez Molina El presidente De la república Se encontrará Con sus homólogos De Colombia Juan Manuel Santos Y de Guatemala Otto Pérez Molina Durante su viaje A Nueva York Para participar De la próxima De la próxima sesión De la asamblea General de Naciones Unidas Esto lo informó Diego Canepa El prosecretario De la presidencia Estas reuniones Son las confirmadas Pero para este viaje Que emprenderá Mujica En los próximos días Todavía no se agendó El encuentro Entre el presidente Uruguayo Y el presidente De los Estados Unidos Tenemos un par de noticias Más antes de la despedida A propósito De Barack Obama El presidente Estadounidense Condenó el tiroteo En un edificio De la Armada Trágico tiroteo Este intercambio De disparos En una base Administrativa De la Marina Estadounidense En Washington Dejó hoy Un saldo De 13 personas muertas Incluyendo Uno de los agresores Aunque se desconocen Las motivaciones Del ataque Se trata Del peor episodio De este tipo En una instalación Militar estadounidense Desde el asesinato De 13 militares En la base De Fort Hood En el estado De Texas En 2009 Después Les tenemos que contar Que Naciones Unidas Dijo ya Que hay pruebas claras De que Siria Utilizó gas Sarín Los inspectores ¿En el Río? Sí señor Hay pruebas claras Y convincentes De que ese día Se utilizaron Cohetes tierra a tierra Con el agente Nervioso Sarín O sea que Naciones Unidas Confirma que Siria Utilizó armas químicas Para matar gente Y la última noticia Que es internacional Y también Es una tragedia Viene de México Y es que En Acapulco Hay más de 20 muertos Por las inundaciones Ese ¿Sabés cómo hacer Un buen tema musical? No ¿Cómo? Tan sencillo Como lo que te voy a decir Con una foto ¿Con una foto? Sí señor Sí señor Porque Valentine's Como hizo con este bloque Presenta Loud Blue Que convierte Tus fotos preferidas En música Es una maravilla esto Es impresionante Puedes participar Muy sencillamente Tenés que ingresar A una web Que se llama Loud Blue Se escribe L-O-U-D Loud Blue B larga L-U-E Loud Blue Punto Uy O en Facebook Facebook.com Barra Valentine's Uruguay Todos juntos Sacan una foto Basada Inspirada en Uruguay Y crean un tema Los mejores serán elegidos Por Luciano Superbiel Nada más ni nada menos Para componer Un tema único Entre todos Los que estén adentro Muy bien Así que Ser parte De algo Impresionante ¿No? Valentine's Loud Blue Tu foto Tu sonido Nuestra canción Señores Nos vamos Ya se viene Abre Palabra Son las 6 de la tarde Con 4 minutos Abríguense Y no anden por la calle Porque se están cayendo Los árboles Arriba Hasta mañana Esta audición Segunda pelota Esta chifa se reanima Gando a los hogares Y a su corazón Segunda pelota La tarde sublima Historias de vida Granel En un variado Irrutilante panel Ya son 6 Muchos Sí ¿Qué se va a hacer? Hola Mi nombre es Verónica Y tengo un problema Soy una adicta A la autofoto El problema es que Siempre salgo mal Pero aún Sacándome fotos malísimas Hago buena música Porque con Valentine's Loud Blue Hasta mis fotos Se convierten En buenas canciones Entra en LoudBlue.uy O en Facebook.com Barra Valentine's Uruguay Y crea vos también Un tema único Con tus fotos Las mejores serán Seleccionadas por Luciana Superbiel Para crear un tema Muy especial Inspirado en Uruguay Whisky Valentine's Loud Blue Tu foto Tu sonido Nuestra canción Disfrute nuestra calidad Con responsabilidad Prohibida la venta Menores de 18 años Presentó Loud Blue Tu foto Tu sonido Nuestra canción Un paquete de pan bimbo Es mucho más que pan Es un montón De ideas nuevas Llegás a casa Y tus hijos Vinieron a estudiar Con amigos del liceo Escucha esta delicia Para que coman Mientras estudian Tostá el pan bimbo Mezclá dulce de leche Y cocoa Untá Y agregale nueces picaditas Listo Tostaditas de chocolate Y nuez Ingresá en facebook Barra bimbo uruguay Y descubrí todo lo que podés hacer Con pan bimbo Te va a encantar Amor prométeme que te vas a cuidar Si gorda No, no me digas si gorda Como los locos Necesito saber que vas a estar bien Vamos a estar mucho tiempo separados Sin vernos Sin hablarnos Ok Y hacemos el favor No comas porquerías todos los días Mirá que no podés vivir a pizza Y a final Alimentate bien Escuchame No estés amontonando ropa suya Después te agarra todo un olor horrible Y mandame un mensajito cada tanto Un mail Algo Necesito saber cómo estás Sabes que te voy a frenear mucho Vuelve el fútbol Viví todos los partidos de la Premier League Y la Liga BBVA Solo por DirecTV Llama al 0800-3888 Y suscríbete desde 849 pesos por mes DirecTV te cambia la vida Ana es de esas chicas A las que no les gusta despilarse Pero ella igual usa pollera La gente pensaba que era una ¡Amazonas! ¡Porco a Spín! ¡Chuaca! Desde que come la nueva Philadelphia Whopper Piensan que es ¡Europea! ¡Ambientalista! ¡Qué pelazo! ¡Te doy! Llegó la nueva Philadelphia Whopper Para darte ese toque sofisticado Que también te queda Una deliciosa hamburguesa Con panceta Cebolla crispy Salsa ketchup Con un poquito de picante Y mucho, pero mucho Queso Philadelphia Solo en Buenos rulos Yo personalmente creo que hay que dejarse fluir ¿No? Zen a full Es el cosmos ¿Viste? Hoy estamos juntos Todos y mañana ¿Quién sabe? ¿No odias la palabra Compromiso? Bueno, yo sí En tu vida Suenan muchas alarmas que te cuidan En Anticonceptivos Bayer te da la tranquilidad De cuidarte de la mejor manera Anticonceptivos Bayer Cada mujer es única Hola Gutiérrez Te comento que tengo los planos Y el presupuesto para la reforma Como lo hablamos Lo voy adelantando ¿Le parece? El cuarto de los chicos Efectivamente Lo podemos ampliar A la medida que usted quería No hay ningún tipo de problema Con eso En la sala de estar La estufa de línea La vamos a hacer compartida Con el cuarto ¿Le parece? Una boca para ti Tené lo que te enamora Vení al BBVA Pedí tu préstamo personal Con la tasa más baja del mercado Paga la primera cuota En 90 días Y volvé a creer en el amor BBVA Adelante Producto sujeto Aprobación crediticia Y cumplimiento de condiciones Más información En www.bbva.com.uy Hoy duplica tus recargas Y habla con tus amigos De Antel, Movistar y Claro No importa en que compañía estén Habla con todos Todas tus recargas Desde 50 pesos Se duplican Carga 50 80 100 150 pesos O lo que vos quieras Dale Carga hoy Y duplica Si Claro si En cumplimiento con lo establecido En el artículo 25 bis Del decreto de presidencia Número 734 barra 978 Informamos que Océano FM Es una empresa Cuya razón social es Compañía Uruguaya de Publicidad Sociedad Anónima Y sus titulares son Pablo y Carlos Lecuader Un programa hecho De muchas palabras Me dio la impresión De que el tipo Que tiene algo Para decir Que no hay un todo Positivo No lo dice Pero hablamos Clara y inequívocamente Muchas palabras ¿Quieres atender? Escuchando Yo al indio Los escucho por sus letras Los escucho y los quiero mucho Es una charla Es una charla hasta de ojo De una mirada De con el público ¿Cómo? Disculpa No te escuché Si era un playboy Muchas palabras Conversando Y no está todo dicho En lo que dicen las mayas ¿Cuál es inevitable Es que se terminan Hablando de la burro Y eso me da posibilidad Por supuesto De hablar con la gente De charlar Y Testigos del Crepúsculo Revista en el aire 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 Gracias por ver el video.